A cambiar de tema, son las 8 con 27 minutos, estamos con lo que está ocurriendo, hay harta situaciones que, ahí está, PDI detiene a 3 personas por linchamiento de joven en la Florida. Noticia de último minuto, esto ocurrió hace pocos momentos entonces, Lucho Galdes está conversando entonces, está en el lugar con la madre del joven fallecido. Lucho, adelante. Sí, muchachos, está aquí, está acá con nosotros Cecilia, la madre de Matías, quien nos estaba entregando algunos detalles de la situación, va a entrar ahora al Servicio Médico Legal. Lo que le preguntábamos recién, Cecilia, la situación de estas 3 personas que resultaron detenidas, ¿usted le han comunicado algo? Es que me están hablando. Sí. Yo no sabía nada, porque no estoy viendo noticias. Pero me llamaron un hijo mío, otro hijo, que la hubiera atrapado. Espero que los atrapen a todos, porque me lo mataron entre varios. Y quiero saber cómo lo hicieron, con palo, con qué, por qué, por qué, por qué me lo mordazaron, por qué le pusieron eso. Quiero saber su nivel de violencia, no deberían estar ni siquiera en la calle, porque el día de mañana le va a pasar a otro. Son personas, son personas, son personas enfermas, porque solamente una persona enferma se enoquece. ¿Por qué se sintieron con el poder de hacerlo? ¿Por qué lo han hecho antes? ¿Por qué ha sido impune antes? Si esta gente que hace esto, no creo que sea la primera vez. Entonces quiero que averigüen su vida, que averigüen por qué lo hicieron. Y que paguen por esto, porque son personas que son adultas. No digamos que fue una pelea de niños o de cabros, no, son personas adultas. Tienen hijos, tienen hija, o les gustaría que a sus hijos, a sus hijas, los trataran así, como una mamá que les da la vida y se lo quitan. Yo estoy destruida, yo no tengo que hacer esto porque quiero despedirme de mi hijo. Estoy aquí por despedirme porque no lo pude despedir, por eso es que tenían que ver en las huellas, todo en su cuerpo. verlo como lo traspasaban en una bolsa a tu hijo. Y no poder despedirte fue lo peor para una mamá, lo peor. No lo pude tocar. Y espero ahora poder despedirme de él. Pero este dolor una madre lo va a tener siempre, yo tengo tres hijos, ninguno. ¿Te cambió la vida para siempre? Para siempre, era muy soñador, lo quería hacer todo rápido. No tenía grandes necesidades, viene de buena familia. A él le gustaba trabajar. Él había encontrado trabajo hace poco. Sí, porque él quería, le gustaba. Precisamente quien le ayudó a encontrar el trabajo es... El Fabio, sí, sí, estaban ahí en la plaza, porque en la casa hay cosas que no pueden conversar ellos. Y estaban en la plaza compartiendo todo. Lo que le explica, el amigo, es que ellos estaban ahí, llegó un vehículo, sacaron un arma y los amenazaron. Sí, los amenazaron. Sí, y ahí por eso corrieron. Y el Fabio me dijo, pensaba que iban a correr juntos para un lado, pero se separaron. Y ahí le perdió la vista a Matías. Matías fue corriendo a las casas creyendo que gritando o de algo le iban a ayudar. Y el Fabio se fue a esconder debajo de un puente. Pero nadie lo ayudó. Me lo dejaron solo. No le creyeron. Porque como son cabros, creen que todos son delincuentes. O sea, es un delito ser joven. Cecilia, ayer habló el Defensor Nacional también referente a esta situación, a la muerte de su hijo, diciendo que nadie se podía tomar la justicia por sus propias manos. Que finalmente esta era la consecuencia. Obvio, yo estoy de acuerdo con eso. Yo sé que hay mucha delincuencia. Pero si quieren hacer algo, lo atrapan y lo dejan ahí. Esperan a carabineros. Es todo lo que hay que hacer. Porque hay que ver si es la persona correcta. O si realmente estaba ahí. No pueden tomar la decisión de matar. ¿Por qué lo mataron? Mi hijo murió con dolor. Murió con angustia. Y para una mamá es terrible. Uno, desde que nace, uno como mamá los cuida de todo. De todo. Cecilia, usted está con retorno. Le va a preguntar a Ana Monserrati. Sí, no, Cecilia, la verdad es que entendemos tanto tus palabras, entendemos lo triste, no sé cómo describirlo, la verdad. También la rabia, la tristeza, la rabia. No, es solo mandarte un abrazo y entenderte. Y es tan importante lo que tú dices aquí, el tema, además de tu sufrimiento, el tema inaceptable de la violencia, de creer que con violencia se resuelve el tema de la delincuencia de esta manera. La verdad, Cecilia, que tu dolor es tan, 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 tan grande que solo resta como entenderte y mandarte un abrazo desde acá. Es demasiado duro, lo entendemos. Muchas, muchas gracias. Yo no se lo dedico a nadie esto, es un dolor que no sé, yo tengo dos hijos y tengo una hija todavía que me necesita. Pero Monserrati venía también de un papá que el único hijo era él. Él está destruido, no van a poder comunicarse con él porque está deshecho. Ay, está el papá, no quiere hablar porque él era su mundo, su mundo. Era nuestra alegría, era una persona alegre, una persona que llenaba el espacio donde fuese sus amigos. Él siempre estaba, no tenía tiempo porque siempre había algo que lo necesitaba o alguien que lo necesitaba, él iba. Él vivía siempre como a concho todo. Y se nos fue, a mí me dejó un vacío como mamá. Imagínate llegar y no sentirlo. Un abrazo menos, un beso menos. Bueno, entonces esto tiene que llegar hasta lo último. No puede, no puede nadie, nadie hacer esto. Nadie puede hacer justicia con sus manos. Nadie puede saber si es completamente culpable, si no se averigua. La juventud, porque son jóvenes, son todos malos. Ya no pueden andar a las dos de la mañana ni a las tres de la mañana porque son delincuentes. Si ustedes saben, los delincuentes chocan, tienen accidentes y no les pasa nada. No les pasa nada. Las disparan, le hacen de todo y no les pasa nada. Salen de prisión. ¿Cuándo han visto a un delincuente que esté mucho tiempo en prisión? Tienen abogados para ello. Que lo sacan rápido por dinero. No confío en la justicia. No confío en la justicia. Pero menos con la gente que hace justicia de esa manera. Si alguien quiere hacer justicia y atrapar a alguien, atrápelo. Pero devuélvanselo a carabineros. Para que carabineros o los detectives averigüen si es así o no así. No pueden hacer esto. Cecilia, cuando usted llegó ayer al pasaje donde fallece su hijo, ¿alguien se acercó a usted? ¿Algún vecino? Una vecina, que no sé si era la tía de Fabio. No sé quién era. La señora Rosa, parece. Bien, porque yo estaba en shock. Sí. Ella fue muy amable. ¿Y que conversó ayer la señora Rosa? Sí, ella fue muy amable. Estuvo conmigo. Pancho, Pancho también, que es el papá de Panchito, que es el mejor amigo de mi hijo. Que él nos ayudó en todo, en todo, en solucionar todo, todo. Porque yo y el papá no valíamos nada. Pero no había nadie. Estaban las luces apagadas. Se escondieron. Es como el dolor que se escondieron. Nadie hendió la cara. Las cámaras, yo creo, yo le decía al detective, si borran las cámaras, no se preocupe, me decía. Porque aunque la borren, nosotros nos lo vamos a encargar. ¿Y Matías estaba ayer con el amigo Fabio? ¿Fabio vivía por ahí? Sí, Fabio vivía por ahí. Y el trabajo quedaba por ahí. ¿En la Florida? En la Florida. Justo en la Florida. Y estaba súper contento, porque a Matías le gusta estar con los amigos. Estaban contentos porque iban a hacer pan y trabajar juntos. Entonces, estaban contentos los dos. Estaban ahí, en la plaza. Después se iban ahí. ¿Este tiempo? No, no. El Matías estuvo muchos, como seis meses en Ancud. Ayudándoles en la casa al papá. Y llegaron a Santiago porque tenían que hacer trámite en Santiago. Y a Matías es súper inquieto. No le gusta estar en la casa. Necesita hacer nada, aunque tenga de todo. Nunca, nunca. Le ha gustado mucho que le regalen las cosas. Entonces Matías buscó pega y encontró. Y un amigo le dijo que había una pega. Y estaba contento porque iba a trabajar con el amigo. Iban a tirar tallas. Le gustaba aprender. Él quería estudiar algo de construcción. Como ya tenía la práctica, quería estudiar arquitectura. Entonces, él le encantaba aprender. Era algo nuevo para él, la parte eléctrica. Estaban contentos los dos. Número uno. Parece que ahora les van a abrir para que puedan ingresar porque están llamando por número. Le dicen que tiene el número dos que tiene Matías. Entonces, al parecer, van a ingresar ahora. Van entrando de a poco los familiares porque tienen que hacer todos los trámites que quieran. Cecilia, ¿le va a preguntar algo? Sí. ¿Va a entrar o qué? Muchas gracias, Cecilia. Le agradecemos su tiempo. Acá va a ingresar ahora junto con la familia. Nos comentaba Cecilia que viene acompañada de su hermana y también del padre de Matías. Como les comentaba, le aprovechamos de preguntar a Cecilia, muchachos. A eso de las nueve y media de la mañana, en aproximadamente cincuenta minutos más, va a haber una pauta por parte de la policía de investigaciones donde van a entregar los antecedentes de la declaración de tres personas. La detención de tres personas, perdón. Tres personas que resultan detenidas por la muerte de Matías. Lo más seguro es que estas personas sean formalizadas por el delito de homicidio. ¿Se acuerdan que ayer lo comentamos, muchachos, que no era de extrañar de que esta situación, la muerte de Matías, pase a ser muy similar a lo que ocurrió con los vecinos de Puente Alto, con quienes resultaron detenidos, ¿se acuerdan ustedes? Por también un ajusticiamiento que terminan detenidos y terminan en prisión preventiva. Pues bien, este caso no es muy distinto y no se descarta que la situación vaya por el mismo carril. O sea, que los vecinos sean formalizados por el delito de homicidio, homicidio simple, o incluso no se descarta que pueda ser homicidio calificado por el nivel de violencia con el que termina fallecido Matías. En eso es clave la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal. Con esos antecedentes se va a realizar la formalización de cargos en contra de estas tres personas que resultaron detenidas. Sí, porque te acuerdas, Lucho, que en el día de ayer tú entrevistaste a un joven que era vecino, que también, claro, decía que había una versión de que Matías, que ya conocemos su nombre, había muerto producto de un golpe en el cemento, un golpe en su cabeza, cuando iba escapando y que se habría caído. Esa, la verdad que son parte de la información que va a salir, como dices tú, con el trámite en el Servicio Médico Legal. Pero sin duda que aquí hay muchas cosas que aclarar porque una cosa es que se haya golpeado y otra cosa es la razón de su muerte, ¿no? Entonces, bueno, son informaciones que se va a tener que ir conociendo, pero el tema de las tres personas detenidas ya nos habla que alguna información ya más concreta tiene la policía de investigaciones. Bueno, yo creo que es muy importante, Lucho, es muy importante insistir en el editorial nuestro de ayer porque yo creo, Luchito, que es muy, muy, muy relevante que hagamos más robusto el editorial de ayer a costa de que mucha gente, ¿no es cierto?, por el temor que hay, porque está cabriada, la encuesta está aburrida, ¿no es cierto?, a veces sienta que, ¿no es cierto?, que somos muy blandos con la delincuencia, con todo. Yo creo que tenemos que fortalecer el editorial de que ninguna persona puede tomar justicia por sus manos. O sea, yo creo que ese, hoy día es el centro de esta conversación. O sea, esto que ha pasado es horrible, es horrible. Acabamos de escuchar a su mamá, ¿no es cierto?, un joven que no tenía antecedentes policiales, un joven que no portaba armas, ¿no es cierto?, una persona que estaba sola y que había varios vecinos que lo podían retener, digamos. Entonces, estamos en un escenario que es muy, muy complejo y de mucha violencia. Entonces, lo único que podemos decir, aún sin tener antecedentes, es que si las personas se ven en una situación similar, retengan a la persona sin violencia. Esperen a los carabineros, esperen a la seguridad ciudadana y que no se genere una situación tan, tan compleja como esta que seguramente va a dejar personas detenidas, ¿no? Personas detenidas en la cárcel por su comportamiento en esta situación. Perdón, la información en la mañana era de tres detenidos. Creo que la PDI ha hecho una corrección. Sí, ahora me confirman que son cuatro. Son cuatro los detenidos. Sí, cuatro. Y también lo que dice tu Julio es importante. Es decir, el minuto de tomar la justicia por tus propias manos, también puedes estar justamente condenándote a pasar el resto de tu vida en la cárcel. Finalmente, por eso hay que pensar, porque no se puede, no se puede hacer, pasan cosas como esto. También si fuera un ladrón tampoco se merece la muerte de esta manera. Pero además, imagínate finalmente para las familias de las personas que intervinieron o que fueron autores de esta muerte. Eso también implica que ellos van a pasar el resto de la vida en la cárcel. Si es que se llega a comprobar que fue un homicidio. Entonces también tiene esa consecuencia, ese lado, ¿no? Y es por eso que hay que el controlarse, el autocontrol, el canalizar finalmente la impotencia que tú puedes sentir frente a la delincuencia, como hay que hacerlo frente a carabineros, retener a una persona que han sido indicaciones que ha dado una y otra vez la autoridad. Puedes retener a esa persona, pero no le puedes pegar, agredir y llegar, en este caso, a asesinarla. Esto es devastador para Cecilia, para su padre, para toda la familia de Matías y también va a ser devastador para las familias de los presuntos asesinos. Por supuesto. Imagínate que todos esos vecinos, toda esa gente estaba en su casa tranquilamente. O sea, cuando comienza toda la esencia de todo esto, Lucho, no es premeditada, ¿no? Porque esta es una bola de nieve que va creciendo y que tiene que ver con que la gente tiene miedo, que tiene sustos, que está organizada, que tiene miedo que le ocurra algo a los vecinos. Está en una situación tan polar en el que entiende, son ellos o somos nosotros. Ayer, Monse, yo en la radio hice este tema que ve impactar a la cantidad de gente que se está armando. Que dicen, no, yo tengo hora para ir a practicar tiro. Yo pedí hora para practicar tiro. No, yo... Es una cuestión impresionante. Impresionante. O sea, la gente está con esa sensación de que no hay Estado, de que la justicia no funciona, Lucho. Es necesario, es inmediato, generar una sensación diferente, trabajar de una forma distinta. Julio, Monse, y les agrego algo más. Se lo preguntábamos también a la madre Matías. Ayer habló el Defensor Nacional. No es de extrañar que se pronuncie quizás el Ministerio de Justicia. Yo creo que hoy día los tribunales también van a dar una señal en la formalización de cargos. El Poder Judicial va a entregar algún tipo de señal en el control de detención de estas cuatro personas. Entonces, no es descartable para nada de que haya una prisión preventiva y que después de esto se busque una condena quizás alta. Estoy haciendo solamente, infiriendo lo que puede ocurrir por la señal que quizás quiere dar el Poder Judicial ante este tipo de situaciones. Entonces, son hechos que marcan, al igual que lo que pasó en Puente Alto, lo que pasa acá, precisamente, y entendiendo la inseguridad que vive mucha gente, los problemas que vive mucha gente con los temas de seguridad. Pero el problema es cuando se pasa hacia el otro lado, es donde terminan estos problemas. Totalmente, Lucho. Mira, tomemos contacto con la Pauli, Pauli Padilla, que está justamente en el barrio allí, en la Florida, donde ocurrió toda esta gran desgracia. Y va a conversar con una vecina, Pauli, adelante. Buenos días. Buenos días, Montse, Julio. Sí, estamos acá en el pasaje Tiziano, donde precisamente ocurrió este lamentable hecho. Estamos acá con una vecina que quiso entregarnos de manera anónima su testimonio, obviamente por todo el temor que ha generado y por el miedo que sienten los vecinos de lo que está pasando acá, también distintas versiones que han tenido ustedes y lo que han entregado, ¿no? Vamos a llamarla Rosa, chicos, obviamente porque no quieren que revelemos su identidad. Señora Rosa, usted nos contaba recién que usted conocía o conoce a los vecinos que ahora serían detenidos, según lo que informó la Policía de Investigaciones. ¿Usted qué pudo hablar con estos vecinos? ¿Cuál es la situación de ellos y cuál es la versión también que ustedes como vecinos tienen de esta situación? Mire, bueno, la versión de nosotros es que las cosas, miren, las cosas son bien simples. Yo creo que alguien tiene que hacer mis responsabilidades, tiene que hacer mis responsabilidades porque a una vida no se le quita a nadie. Pero tampoco esta persona, tampoco es una blanca paloma. Tampoco es una blanca paloma porque... Tampoco es una blanca paloma que digamos, porque resulta que esta... No sé qué averiguación habrá hecho la PDI, pero yo sé más que ellos, al parecer. Porque resulta que estos caballeros venían arrancando de allá de Santa Teresa. Pero ellos venían arrancando, no de un asalto, ellos andaban robando. Lo otro no era... Esa situación que a usted le dijeron, o sea, no es algo confirmado y eso hay que dejarlo bien en claro porque la policía tampoco ha determinado esto. Pero no han averiguado bien las cosas como son. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, y al final sabe que no eran dos personas, eran tres personas. La otra persona andaba con un polerón azul. Y resulta que cuando yo escuché la alarma esa noche, yo escuché la alarma, yo no vine. Pero escuché el ruido y todo. Pero se escuchaba que el tipo, en ningún momento, yo no lo escuché en ningún momento, que dijo, me están asaltando o me están siguiendo. Entonces, no es lo que... Acá hay un punto también, Julio Monse, ahí le van a poner el retorno, señora Rosa, que también es importante porque varios vecinos señalaban lo mismo, ¿no? Ayer Lucho también estaba acá en el lugar, conversó también con algunos testigos y decían que, como para poder defender un poco su punto, de que este hombre Matías no habría señalado que estaba siendo asaltado y que por lo mismo ustedes tampoco se habrían enterado de la situación por la que él habría estado pasando. No, no, en ningún momento. De hecho, a él lo tiraban al suelo y lo único que quería era arrancar, arrancar. No, en ningún momento dijo, ayúdenme, sabe que están equivocados. No, él lo único que quería era arrancarse, arrancarse. Entonces, digamos usted, si una persona está, por ejemplo, porque a mí me ha pasado, a mí me han asaltado y yo salgo gritando, vecinos, vecinos, ayúdenme o alguien que me ayude, porque a mí me han asaltado. De hecho, me colocaron una pistola y aquí en la esquina de mi casa me colocaron la pistola y me quitaron mis cosas, ¿me entiendes? Y temprano en la mañana, como a las 8 de la mañana. Pero ahora, señora Rosa, también hay un punto, ¿ah? Porque también hay imágenes de las cámaras de seguridad que son bastante escuetas, ¿no? Se supone que... Elocuentes, perdón. Él se supone que habría tratado de esconderse debajo del auto que estaba estacionado, frente a la casa a la que posteriormente él trató de esconderse, ¿no? Estas imágenes también hablarían de que él les habría estado escapando de una situación, ¿o no? De que él trató de esconderse, no logró esconderse en el auto y también pasó a la casa. Es que lo que pasa es que esta persona no estaba en sus cinco sentidos. Y yo creo que nadie, nadie se dio cuenta de los vecinos que no estaba en sus cinco sentidos esta persona porque esta persona estuvo en otro lado y estuvo fumando pasta base. Ya, ahí tenemos ojo también porque no hay información que esté confirmada. No, pero no, Rosa, mire, del estudio usted está escuchando. Le van a hacer una pregunta a Monse. Sí, señora Rosa, gracias por estar conversando con nosotros. Parece que no escucha, no escuchamos, a ver, déjame un segundito. A ver, ahí. ¿Rosa? Ahí, ¿está escuchando bien ahí? Sí, ahí escucha bien, ¿cierto? Ahí sí, ahí sí, Monse. ¿Qué tal? Buenos días, soy Monse, estamos aquí con Julio César. Lo que pasa es que yo entiendo lo que usted dice, pero finalmente nada de eso justifica asesinar a una persona, asesinar a una persona de esta manera. Ese también es un punto como importante de poner sobre la mesa en esto, que las consecuencias, aunque estuviera robando, aunque estuviera drogado, esas no son justificaciones que validen un asesinato. Y por eso es importante para nosotros también poner el punto, es lo primero. Claro, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero resulta que también hay que vivirlo. Yo lo he vivido en carne propia. Imagínese entrar a mi casa un hombre a robar, y yo estoy con dos niños pequeños, y tengo que esconder a mi hijo debajo de la cama porque el hombre está dentro de mi casa, y me he pasado dos veces ya lo mismo, dos veces en mi hogar. Entonces, digamos usted, los vecinos están traumados igual, o sea, las personas no razonan hoy en día porque con la experiencia que se ha vivido y con lo que estamos pasando, que además ningún gobierno hasta el momento le ha puesto su mano dura a la delincuencia, pasan estas cosas. ¿Sí, po? Sí, el problema que hay acá, señora Rosa, curiosidad por acá, es que son cuatro, cinco, ocho vecinos se habla contra una persona que está sin ningún arma, ya está en la calle, ya se cayó, ya está botado, ya está maniatado, ya tiene algo en la boca. Es que la persona, la persona le taparon, ¿sabe por qué le taparon la boca? Porque esta persona dijo que les iba a reventar la casa. Entonces, ahí ellos se ensañaron cuando dijo esas palabras, y una persona que está arrancando... Pero usted lo está diciendo, se ha ensañado, el problema está, señora Rosa, es que es muy importante lo que estamos hablando porque tiene que ver con los límites, porque yo creo que aquí nadie anda con el dedo apuntando y todos entendemos que está en una situación demasiado ingrata para todos los que están implicados, para todos. Pero lo que sí nos podemos dejar de decir es que no podemos tomar la justicia por nuestras manos y no podemos quitarle la vida a otro ser humano porque forma parte de... No, sí, eso es. Somos seres civilizados, no forma parte de este contrato social que tenemos de vivir en sociedad. Tenemos nuestras leyes, tenemos nuestra justicia, y uno entiende que ustedes lo están pasando pésimo, señora Rosa, si una cosa no implica la otra. Yo también quiero ser empático con usted. Uno entiende que ustedes lo están pasando pésimo, mire todo lo que nos ha cantado, le han asaltado en la esquina, le han echado a su casa, uno entiende que los vecinos están pasando pésimo, los familiares, de todo lo que... Uno lo entiende, si no podemos no ser empáticos, pero lo que tenemos que dejar en claro acá es que nadie puede tomar la justicia por sus propias manos y ante una persona que está en el piso, maniatada, desvalía, no pueden golpearlo varias personas hasta quitarle la vida, eso está mal. No, si eso yo estoy totalmente de acuerdo, por eso yo le decía, lo que pasa es que las personas hoy en día no razonan por todo lo que está pasando, porque a lo mejor, si yo hubiese estado ahí, a lo mejor también hubiera relacionado con la rabia que tengo, de la misma manera, pero no mido las consecuencias, pero no es que las personas lo hayan querido matar al joven, sino que no midieron las consecuencias, actuaron debido a la rabia, a la impotencia también, porque en lo general el gobierno no hace nada por la delincuencia, no hace nada. Pero hay un mea culpa, señora Rosa, igual de parte de los vecinos, entendemos la situación que han pasado con el tema de los asaltos, pero en estas últimas horas, ¿ha existido también un mea culpa de decir, chuta, la embarramos, no excedimos? Porque más allá de las excusas que también pueden existir, ¿existe ese mea culpa también de darse cuenta de que pasaron todos los límites? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, porque, porque como les digo, ellos no lo iban a hacer intencionalmente, ellos actuaron debido a la rabia, a la ira, de las situaciones que ya hemos pasado como vecinos, ¿me entienden? No, no es que ellos lo planificaron, no lo vamos a matar, no, no, no es así, ¿me entienden? Ahora esta persona que está quedando igual como Blanca Paloma y en realidad no es una Blanca Paloma, porque hay un video donde el joven cuando se esconde debajo de los vehículos, el joven primero se sube arriba del auto y empieza a jalar el capot, y no se va a esconder adentro del capot, entonces el joven además estaba drogado, y los vecinos no iban a ser adivinos que el joven también estaba drogado. Claro, eso todavía es materia de investigación, pero, pero lo que tiene que investigar, porque, no, pero yo creo que compartimos el punto, porque tienen que investigarlo. Yo creo que compartimos el punto, señora Rosa, respecto a, más allá de lo que hizo o no hizo Matías, de si estaba drogado o no estaba drogado, aquí el punto es que finalmente fue asesinado, y fue maltratado, y fue un asesinato con ensañamiento, y todo eso yo creo que hay que ponerlo en su justa medida, porque la rabia, yo creo que usted tiene razón, hoy día hay un discurso de que la rabia justifica las cosas, pero la rabia no justifica una reacción de violencia, porque vivimos en un mundo donde... Yo la entiendo, yo la entiendo. entonces, una cosa, señora Rosa, ¿qué ha pasado en el barrio? ¿Qué ha pasado en el barrio entre ustedes y los vecinos, después de que ocurrió esto? ¿Qué pasó ayer? Bueno, todo tan, 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 yo creo que tan triste, con lo que pasó en la situación, igual tan triste, y tan preocupado por las personas, por los vecinos, por los vecinos que están detenidos, yo, y, todos preocupados por lo mismo, porque, como le digo, ellos no lo hicieron, con intención de matar a la persona. ¿Usted podía hablar con los familiares de los vecinos que están detenidos ahora? No, no he hablado con ellos, pero, yo creo que también hay que ponerse en el caso, por ejemplo, un ladrón, a usted no le va a avisar, oiga, yo voy a entrar a su casa a robar, ¿me entiende? Entonces, y lo otro, cuando usted está en su casa, y le están, hay una persona, porque yo lo he pasado, hay una persona dentro de su casa, usted no sabe si esa persona está con armas, o no está con armas, o está drogado, o no está drogado, no tiene idea. entonces, lo que pasa es que ellos no la piensan tampoco, ellos llegan y matan a las personas, y ha pasado. no, llegaron al punto de matarlo, o sea, ¿qué pasó ahí en ese límite? Por lo que yo le explicaba, por la, yo creo que es la ira, tantas cosas que han pasado aquí, también en donde estamos, entonces, que es lo que pasa, que el joven tampoco nunca se quedó callado, siempre amenazándolo, entonces, yo creo que ahí va el tema, ahí es cuando ya le reventó la ira, hoy le voy a reventar su casa, voy a venir para acá, entonces, pero una persona que está arrancando, pues eso es lo que yo no entiendo, porque él dice, no, si lo estaban asaltando, y él estaba arrancando, pero si estaba así arrancando, porque lo estaban asaltando, yo no voy a decir eso, eso no son de una palabra, o sea, esas no son palabras de una persona que está arrancando, ¿me entiendes? Claro. Sí, señora, pero es que ese no es el punto. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Señora Rosa, disculpe que la interrumpa, pero, pero es que eso no es lo que estamos, no es lo que está en cuestión, si aquí nosotros no vamos a juzgar, qué hizo, qué no hizo, porque lo que tenemos que tener claro, es que independiente de lo que haya estado haciendo, la gente no puede matar a otra persona. Imagínese dónde vamos a terminar así, imagínese como sociedad, cómo vamos a terminar si todos hacen lo mismo, uno no puede, no puede entre cuatro o cinco personas, golpear a una persona hasta matarla, discúlpeme que la interrumpa, pero nosotros tratamos de ser empáticos, con todos nuestros entrevistas, y con usted lo somos, porque usted nos ha contado, que ha vivido la violencia en su hogar, en la calle, que la han asaltado, que la han amenazado con una pistola, y entendemos que usted está preocupada, y que lo ha pasado mal, pero no podemos, eso no nos permite matar a otra persona, aunque tengamos rabia, todos hemos sufrido asalto, y nos han vulnerado la casa, y a nuestros menores, en muchas ocasiones, como en mi caso, pero esperamos que a esas personas, las tomen detenidas, y se haga justicia, no se nos ocurriría por la mente, yo creo que a las personas, civilizadas no se les puede ocurrir por la mente, matar a otra persona, justiciar a otra persona, mucha gente ayer escribía en la radio, me decía, pero si a ti, fuera una persona, y tuviera a tu hija, pero no, este no era el caso, este no era el caso, no extrememos los casos, para justificación, la que el caso es que, lo que haya estado haciendo este joven, estaba solo, desarmado, aturdido, y lo agredieron hasta matarlo, entonces, no podemos nosotros justificar algo así, como seres humanos, ni como medio de comunicación, ¿me entiende? Tenemos que dar una señal clara, señora Rosa, y siendo súper respetuoso con usted también. Claro, no, pero si yo le dije de un principio, que yo tampoco estoy de acuerdo, de aquí, que tiene que alguien asumir la responsabilidad, sí, lo tiene que asumir, pero tampoco, yo he escuchado también en la televisión, las noticias, como que el joven es una blanca paloma, y las cosas, por lo que se ven, no son así, porque es una persona, que de blanca paloma, no dice, te voy a reventar la casa. es que la discusión, no es si es buena o mala persona, la discusión no es acerca de él, porque tenemos que ser lo suficientemente maduros, hoy día la discusión es sobre nosotros, sobre los ciudadanos, no es sobre él, porque es, mire, la gente en las redes sociales es muy buena, para poner esto en blanco y negro, hasta y a favor de los delincuentes, hasta y en contra, y tenemos que ser lo suficientemente maduros, para salir de esa polaridad, hoy día la conversación es de nosotros, de los ciudadanos, cómo reaccionamos los ciudadanos, qué hacemos los ciudadanos, cómo nos organizamos los ciudadanos, esa es la conversación, hoy día, ya hemos hablado, ya hemos hablado de la delincuencia, hemos hablado de todo eso, y no la justificamos y la condenamos, y ojalá es que la gente que esté delincuente, le hace un daño, la gente que todos los días roba, que hace un portonazo, que hace una encerrona, que se mete a una casa, le está haciendo un daño tremendo a este país, y no lo justificamos, no lo justificamos, y por supuesto, esperamos que esto se solucione, pero hoy día la conversación es de nosotros, es de los ciudadanos, qué hacemos nosotros, cómo nos comportamos nosotros, cuáles son nuestros límites, cómo nos relacionamos en momentos de estrés, o en momentos de tremenda tensión como esta, con las personas, si nos estamos súper organizados, con cámaras, con todo, discutamos antes, cuáles son nuestros límites, vamos a retener a una persona, todos tenemos un número para llamar, o sea, que esta desgracia tan grande, que insisto, yo creo que, es una desgracia para todos, para todos, para los vecinos de ahí, para sus familias, yo me imagino, los familiares de las personas que están detenidas, tienen que estar diciendo, en qué nos metimos, qué nos va a pasar, tienen que estar con mucho temor también, pero hoy día la discusión es esa, si algo podemos hablar, hablemos de nosotros hoy día, de los ciudadanos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos todos, y por supuesto que atendemos su llamado a la autoridad, la autoridad en esta materia ha sido puro eslogan, desde hace 15 años que viene con el eslogan, de que se le acabó la fiesta a los delincuentes, y mire cómo estamos, lamentable señora Rosa. Sí, pues estamos cada día peor, cada día peor. Señora Rosa, bueno, yo le preguntaba respecto a qué pasó ayer entre los vecinos, ¿usted conoce a las personas que están detenidas en este momento? Sí, están todos preocupados, como vecinos, todos preocupados, porque son jóvenes también. Igual es lamentable. Señora Rosa, ¿son jóvenes también los que están detenidos? Sí, sí, es que usted sabe que también los jóvenes hoy en día actúan sin pensar, si así está la cosa ahora, hay violencia hasta en el colegio, así que sí, porque ayer nos decían algunos vecinos también todos que que también eran vecinos jóvenes los que habían salido en ayuda de la vecina, digamos. Es que hay hartos jóvenes acá igual, hay hartos jóvenes y los chiquillos son, por aquí son todos buenos chicos, no son, todos estudian, trabajan, entonces, no, no son, o sea, no son, o sea, no son de, no son malos, no son niños buenos, no son niños. Lo entendemos, ayer hablamos con Benjamín que venía a su trabajo. Usted me dice, usted me dice entonces que, que conoce a la, a las personas que, que, que resultaron detenidas hace un par de horas atrás, y que serían personas jóvenes, son, son hombres, o son solamente hombres. No, son todos, todos varones, y lo que pasa es que salieron todos los, casi puros varones a, a ver el tema, porque igual, ellos, igual a nosotros, la, la comunidad a nosotros nos protege por, por ser mujeres, por, obvio. ¿Ustedes conocen hace tiempo ahí? Sí, pues, hace mucho tiempo, años, años. ¿Viven con sus mamás ellos, o viven solos acá? No, viven con sus, con sus familias, porque todos vivimos con nuestra familia, en nuestros casos. ¿Con la familia de ellos ha podido conversar? No, 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 no he conversado con ellos hasta el momento, pero igual yo, yo estoy apenada porque, eh, bueno, fue algo, como se podría decir, para mí, mala suerte, porque, igual es, es triste, es triste lo que está pasando. Lógico, señor Rosa. Rosa, es que es lo que te decíamos, que al final esto es una desgracia para todos, es una desgracia para la familia de Matías, y una desgracia para los, eh, presuntos homicidas, que son tus vecinos. entonces la verdad es que, es que de, es una demostración de que finalmente, esto de tomar la justicia por las propias manos, tiene consecuencias para, para todos, tiene consecuencias para todos, porque, eh, una cosa es lo que nosotros conocemos como, y la ley contempla, que es la legítima defensa, pero esto es muy distinto a eso. Entonces, por eso, cuando se reacciona de manera violenta, también hay que saber, no solo el daño que se le hace al otro, sino que el daño que uno se hace a uno mismo. Y yo creo que, es lo que dice usted, es muy triste, porque ustedes están tristes, ustedes están tristes, porque esto es, como dice usted, pues, una situación que quizás jamás se imaginaron, que iban a estar ante algo así, y que me imagino, también puede, en este momento, causar cierto conflicto entre los vecinos, de quién estaba ahí esa noche, quién estaba la noche, quién fue o no, eh, me imagino que también entre los vecinos, esto va a ser, y está siendo, un punto súper difícil de conflicto entre ustedes. Claro, es complicado, es complicado, y, y triste, triste para todos, para todos nosotros igual, porque, son vecinos que en realidad querían ayudar, y salieron perjudicados. Es el peor escenario. ¿Ha existido este tipo, así como de, de seguridad entre ustedes, se protegen de esta forma? Nosotros siempre hemos estado, bien organizados, porque aquí, aquí es tranquilo, lo que es aquí es tranquilo, pero los alrededores son los peligrosos, las salidas, en la mañana para ir a trabajar, en la tarde para llegar del trabajo, aquí en los alrededores, es como bien, es como bien peligroso para nosotros, nos han asaltado varias veces, vecinos también que nos han asaltado, entonces, entonces, todos estamos, todos como también despirituados, se podría decir, porque, porque nadie sabe si va a llegar, o no va a llegar a su casa. No, bueno, yo creo que es un reflejo de lo que dices tú, Rosa, de todo, de todo, de la impotencia que se vive, de la delincuencia que aumenta, de que la violencia, creemos que muchas veces es la respuesta, de que nos falta mucho autocontrol, porque aquí faltó autocontrol, de quienes salieron justamente, en algo, una buena intención, ayudar a la vecina, pero, entonces, bueno, yo creo que... Falta un liderazgo, momentos de tensiones, momentos de conflicto, Monse, alguien tiene que generar un liderazgo, de decir, paremos, porque, porque estamos, todos los antecedentes que hay, es que esta persona ni siquiera tenía un arma, entonces, no, en algún minuto hay que frenar, hay que parar, por mucha rabia que uno tenga, y por que esté odiando a los delincuentes, y a la delincuencia, uno tiene que frenar, parar, establecer un límite, decir, bueno, no, que lo juzguen, y que pague por lo que está haciendo, pero no nosotros vamos a tomar la justicia, y le vamos a quitar una vida, ¿no? Y esa conversación es muy importante, que los vecinos las tengan, que nosotros las tengamos acá, porque no podemos justificar, no hay matices en esto, en esto no hay, no puede haber un matino, no podemos nosotros caer en que pucha, es que lo que pasa es que saltó real, no, porque la conversación es otra, es, ¿hasta dónde podemos nosotros accionar esto? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Dónde llegamos? Esa es la gran conversación que le enseñamos a nuestro hijo, a nuestros niños, cómo nos relacionamos a través de la violencia, no, entendemos que los delincuentes ya son los malos, y no los justificamos, y no los queremos en nuestras vidas, entonces la gente tampoco tiene que, porque estamos en un momento con tanta sensación de inseguridad, que la gente se divide, ¿no? Y empieza a dividirse en todo, blanco, negro, bueno, malo, delincuente, y esto no es que pro-delincuente, anti-delincuente, no, si nosotros somos anti-delincuentes, nosotros en este programa no nos gustan los delincuentes, nosotros de verdad que estamos en un momento en que por supuesto que estamos todos dañados, y por supuesto que estamos todos queriendo que haya justicia, hasta hemos cambiado nuestra manera de pensar, porque creemos que excesiva la violencia que hay, la delincuencia que hay, y entendemos que hay que trabajar en distintos ámbitos para ser un país mejor, no solamente de manera coercitiva, sino que con oportunidades, con más justicia, con implementando algunos planes y proyectos a largo plazo, pero esta situación que nos explota en la cara tiene que ver con la violencia desmedida y tomar justicia por las propias manos, y por supuesto darle muerte a una persona que no se justifica de ninguna manera, de ninguna manera, entonces ahí es donde tenemos que hacer el clic, no porque digamos esto no se justifica de ninguna manera, somos pro-delincuentes, ¿me entiendes? entonces la gente está tomando, está con una cabeza, que es súper peligrosa, que es dividir esto, si esto no es así, y por eso estos vecinos van a tener que pagar por lo que hicieron, y por eso está la señora Cecilia, y su madre y la familia, dando, no es cierto, sus declaraciones con todo el dolor, porque ella pide justicia para su hijo, y está bien que lo haga, y los vecinos van a tener que dar la cara y decir, ¿por qué actuaron así? y la enseñanza para nosotros es conversar de nosotros, de los ciudadanos, ¿qué hacemos en estos casos? Monse. Sí, y yo creo que también esto que está pasando es una lección para todos, Rosa, para que no te sientas ni atacada, ni nada por nosotros, porque yo creo que también es importante, es una lección para todos nosotros, lo digo, porque quizá el esfuerzo de ponernos en el lugar ante una situación así, de cómo debemos reaccionar, de qué es lo que debemos hacer, de adelantarnos, nos puede ayudar mucho al autocontrol, porque finalmente lo que hacemos en situaciones así, lo que hicieron estos vecinos fue dejarse llevar por una violencia, que empezaron los unos con los otros, así yo me imagino la situación, de haber sido que uno se puso más violento y el otro también, entonces también ahí, nadie paró, yo creo que nos sirve a todos plantearnos y ponernos en esas situaciones, para tratar justamente de aplicar lo que nos diferencia, José, de la otra especie, que es la racionalidad, la planificación, el pensar si yo estuviera en esta situación, ¿qué haría? por eso tampoco queremos como ni condenar, ni juzgar lo que tú estás diciendo, porque es real, lo que tú estás diciendo es real, y es lo que piensa mucha gente, entonces, pero justamente por eso es una lección para nosotros, y para ustedes, respecto a qué es lo que estamos haciendo, cómo tenemos que plantearnos frente a la violencia, cómo tenemos que plantearnos frente a la inseguridad, para de verdad avanzar un poco, avanzar en esto que la violencia no es la manera, porque la violencia finalmente termina siendo una desgracia para quien la ejerce, y para quien es víctima. Pauli, por favor, usted se queda con la vecina, nos espera un poco ahí, porque, gracias señora Rosa, espérenos un segundito, porque estamos en contacto telefónico con Sandra, nos llamó Sandra, Sandra es la tía de Matías, y ella al escuchar estas palabras de la señora Rosa, también se siente interpelada, por lo que dicen de su sobrino, señora Sandra, ¿cómo está usted? Hola, muchas gracias por conversar con nosotros, señora Sandra, bueno, usted tiene mucho que decir también, acerca de su sobrino, porque él no se puede defender, por supuesto, de estas acusaciones, ¿no? Sí, por supuesto, lamentablemente, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, díganos, es que, a ver, te escuchamos un poquitito mal, ¿no? Ahí te escuchamos mejor, parece, para que se ponga bien cerquita del teléfono, gracias Sandra, por conversar con nosotros, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es lo que piensas, lo que sientes luego de todo lo ocurrido? Imagínate, impotencia, la familia está destruida, estamos todos muy mal, porque la gente está hablando bestias de Matías, que no es cierto, Matías no fumaba hasta base, de hecho, pueden conseguirse el examen de Instituto Médico Legal, y verificar que él no tenía droga en su cuerpo, de hecho, él estaba en la casa de un amigo, que es el que le consiguió trabajo, cerca del lugar donde pasó esto, y iban caminando por la plaza, cuando se acercó un auto con pistola, hasta tratar de asaltarlo, el amigo, eran dos niños, no tres, como dice la señora que estaba declarando ahora, eran dos, y el amigo de Matías pensó que Matías lo iba a seguir, y lamentablemente partió para otro lado, y Matías trató de meterse debajo de un auto, que está claramente en las cámaras, que muestran en televisión, no logró, no ocupó debajo del auto, se trató de subir por arriba del auto, tampoco ocupó, y ahí se cae de la bandereta, luego él trata de pasarse por otra casa, y es donde los vecinos lo toman, Matías murió asfixiado, no murió por los golpes, murió, lo asfixiaron, lo amordazaron hasta morir, y luego lo golpearon, la mamá tuvo que ver con su cara toda reventada, tirada en el suelo, lo tenían, cuando la mamá llegó, no había ni un vecino, no había nadie afuera, y estaba todo apagado, como que aquí lo atropelló, lo mató un perro, y desapareció, y todos desaparecieron. Cecilia, entonces llegó, la llamó carabineros, la llamó carabineros del mismo celular de Matías, para decirle que su hijo estaba muerto, porque ni siquiera tuvieron un poco de delicadeza, en decir, necesitamos que venga para acá, porque si hubo un accidente, nos dijeron, tu hijo está muerto. Qué terrible, qué terrible. Horrible, horrible, él dijo, de hecho hay una señora que declaró ayer en la mañana, diciendo, nosotros vimos dos tipos, se pondieron en un arbusto, y nosotros les preguntamos, ¿qué están haciendo? y ellos dijeron, nos estamos escondiendo, porque nos vienen siguiendo con pistola, él dijo, él avisó que lo venían persiguiendo, que lo estaban asaltando, no fue que lo callaron, que fue como que lo pillaron, y él no dijo nada, y como dice la señora que estaba hablando recién, que gritó, y gritó, como que estuvieran asaltando. Matías necesitaba trabajar, lo hace porque le gusta, su papá, él es una persona económicamente bien, tiene plata, tiene una empresa, de hecho el papá le dijo, Mati, no trabajes, no trabajes, estaban construyendo una casa en Chiloé, para irse a vivir juntos, y llevaba súper poco tiempo en Santiago, que ustedes se fijan sus papeles, él no tiene antecedentes, lo hemos dicho Sandra, él no tiene ni una antecedente, lo único que tiene antecedentes, porque salió después de cuarentena, y un niño, un joven, no le podemos pedir a nuestros hijos jóvenes, que no salgan, que no se pasen en la calle, después de la una de la mañana, por miedo, o sea, de hecho ya mi hija, ni siquiera le dijo salir a la esquina, ni a comprar papá, porque capaz que no vuelva, es terrible de verdad, la mamá, estamos todos destrozados, encima se han llenado la boca, hablando de Mati, Mati era un niño súper bueno, y no lo estoy diciendo, porque está muerto, porque era un niño alegre, era un niño que ayudaba a la mamá, económicamente, que se habían separado hace poco, tiene un hijo, tiene un bebé de un año, lo dejaron, dejaron ese bebé sin padre, tremendo Sandra, horrible de verdad, les juro que yo traté, yo me comuniqué con ustedes ayer, para poder aclarar, porque se han llenado la boca, hablando de Mati, yo entiendo, está bien, a mí también me haría miedo, si veo a alguien que se me está pasando por la pandereta, pero ya lo tenían amarrado, amárrenlo, déjenlo ahí amarrado, y le llamen a carabinero, que carabinero se haga cargo, pero amordazarlo hasta morir, golpearlo hasta morir, eso no es humanidad, eso no es ser humano, lo entendemos Sandra, estamos de acuerdo contigo, hemos tratado de, hemos tratado de bajar el tema, para no dividir esto entre bueno y malo, entre pro delincuente y antidelincuente, y tratar de poner la conversación, la discusión en nuestra responsabilidad, como ciudadanos, en situaciones así, tan límites, yo creo que, hemos tratado de, de informarle a la gente, que Matías no tenía antecedentes, que Matías no andaba armado, no andaba armado, y lo queremos decir, pero, pero, pero es muy importante también tener tu, tu versión, y lo que tú nos, nos dices, la, la situación es no dividirnos los chilenos, entre, los pro y los antidelincuentes, porque eso no existe, no somos todos antidelincuentes, lo que pasa es que, tenemos que, tener límites, porque acá, esto se transforma finalmente en un homicidio, es homicidio, es homicidio, finalmente se transforma en eso, porque, el peor escenario del mundo, es tomar la justicia por las manos, es, es el exceso, el exceso de violencia, el exceso, el, el tratar de que una persona, sea el ícono de todo lo malo que nos ha pasado, no, es un, es una situación muy, muy lamentable, es horrible, es horrible, de verdad que, todo lo que, el papá de Matías, era su único hijo, todo lo que construyó, era para él, y ahora él dice, todo lo que hice, todo lo que tenía, ya no, ya no me sirve, no tengo ganas ni siquiera de seguir viviendo, no tiene ganas, mi amiga, la Ceci, tiene una niña, tiene otra hija, Matías tenía una hermana de 12 años, que también, imagínate cómo está, no, perdía su hermano más regalón, le mataron, y ella más encima, tuvo que ir con la mamá, a ver la escena, a ver a su hermano, reventado en el suelo, que horrible, porque no tenía con quién dejar, le tuvo que partir con ella, a las 4 de la mañana, que Carabineros llamó, para avisarle, que su hijo estaba muerto, no, es que si todo es tremendo, sí, tremendo, hemos tratado de decirlo aquí, que este es el peor escenario, que este es el peor escenario, o sea, que esto ocurra, que siga ocurriendo, que la escalada de violencia, tratar de tomar la justicia, por las propias manos, tratar de terminar la violencia, con más violencia, es un error, y ni siquiera, él estaba carreteando en la plaza, él estaba en la casa del amigo, celebrando, que era su primer día de trabajo, su primer día de trabajo, y se iban, iban caminando por la plaza, para irse, y le pasa, y pasa este auto, para tratar de asaltarle, que ellos por miedo arrancaron, imagínate, mejor lo hubieran pegado, otra vez, un disparo en la pierna, y Matías estaría hospitalizado, y no muerto, y la gente no estaría hablando, que era un trabajadicto, que era un asaltante, que era un delincuente, Matías, como ustedes mismos dicen, no tenía antecedentes, a la edad que tiene, hubiera tenido antecedentes, si hubiera sido un ladrón, ya lo hubieran pillado, más de una vez, pero de verdad, era un niño estano, un niño que se preocupaba, 100% de su madre, 100% de su hermano, porque a pesar que era el del medio, tiene un hermano mayor, siempre estaba preocupado, su hermano mayor, de su hermana chica, ese era un niño que siempre, tú estabas ahí triste, te decía, ya tira para arriba, qué pasó, ya todo pasa, preocupado, él preocupaba de sus amigos, de toda su familia, de todo su entorno, de sus amigos, tiene amigos desde toda la vida, porque nunca peleó, nunca se agarró gombos, nunca tuvo una discusión, nunca tuvo un no para alguien, él siempre estaba, tú lo llamabas, escucha Mati, oye, 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 te invito a tomar 11, quiero hablar contigo, corría, en dos segundos, donde estuviera, corría, dejaba todo, votaba por uno, todo. Ay Sandra, qué duro, cómo, cómo ustedes han, han podido ir conociendo la información de lo que pasó esa noche, tú ya tienes, por el amigo de Matías, ya, tú ya tienes esta información de dónde estaban, de que estaban en la plaza, estaban en la casa del amigo de Matías, que vive ahí cerca, muy cerca, y estaban celebrando que estaban, que el amigo de Matías, llevó a Matías a trabajar, donde él trabajaba, y después del primer día, se fueron a la casa de este chico, a celebrar, y se iban caminando por la plaza, no es que él estaba carreteando en la plaza, iban caminando por la plaza, y él, lamentablemente, no siguió en su amigo, que su amigo se escondió bajo un puente, y él alcanzó a arrancar para otro lado, y Matías se le ocurrió meterse, a tratar de esconderse entre medio de las casas, pensando que era más seguro, pero se te digo, él dijo, y de hecho, la vecina ayer habló en la mañana, dijo yo, nosotros le preguntamos, ¿qué están haciendo ahí? Y él dijo, nos vienen siguiendo con un auto blanco con pistola, y ellos, si sabían esta información, ya, amárrenlo, por último, un poste, como sea, pero amordazarlo, hasta dejarlo sin respiración, matarlo a golpe, matarlo sin respiración, que sin que pueda respirar, ¿se imaginan el miedo que tenía ese pobre niño? Todas las cosas que deben haber pasado por la cabeza, su mamá, su hermana, su familia, que lo está dejando botado, es horrible, porque... Es que esa situación para usted es una tortura, porque yo la entiendo, que uno, a pesar de que quisiera no pensarlo, pero uno piensa en lo que sufrió él, y eso es terrible, es terrible, es terrible, lo que pensaba él, el miedo que tenía, imagínate el miedo que te viene persiguiendo con pistola, y me estimas, pues vienen vecinos, te amarran y te pegan, entonces... Entonces, terrible. Partía doble el temor. Sandra, ¿tú eres hermana de la mamá o del papá? Sí, de la mamá, soy la mejor amiga de Cecilia hace más de 14 años. De Cecilia, la madre, ¿no? La mamá. Por eso conoces tanto a la... Conozco a Matías de que tiene 6 años. Claro que sí, pues. Me imagino... Y vive cerca también, ¿no? Sí, vivíamos cerca, ahora ya se cambió el niño. Bueno. Y ahí entonces, es súper importante, Sandra, lo que tú nos estás contando, que no lo conocíamos, que es el testimonio del amigo de Matías. Sí, él contó que estaban caminando por la plaza, se les acertó este auto, los querían asaltar, y ellos por miedo corrieron, y el amigo de Matías dice, yo no sé en qué minuto Matías partió para otro lado, yo me escondí bajo un puente, de hecho está en la declaración de investigaciones, de hecho investigaciones dijo, es un niño, sabemos que no fue un asfalto, porque uno no tiene el precedente, y dos se nota que con las cámaras se ve que sale corriendo, salen corriendo de un asfalto. Y sí, de verdad, si yo puedo conseguir ver certificado el Instituto de Colegal, se los puedo mostrar, que vean que no hay droga en su cuerpo, como está diciendo la señora aquí en la mañana, que fumaba pasta base, ¿cómo hablan especulaciones si ni siquiera ella estaba? Claro, es que aquí empieza todo, que es súper complicado, que los rumores, que se dice esto, que se dice lo otro, pero finalmente... que también piensen en la madre, que tarde o temprano alguien le va a decir algo, o que ayer lamentablemente, en un descuido mío, que yo salía, salía de la casa donde está Tessy, le prendieron las noticias, y escuchó que el niño, si hubo el propio hijo, había sido amarrado, enguinchado, y amordazado, ella no sabía todos los detalles, imagínate cómo quedó, y que me encima le digan que tu hijo es un delincuente, que estaba robando, que estaba drogado, siendo que yo se lo juro que no es así, imagínate cómo estaba, cómo quedó. Claro. Claro, porque nosotros hemos puesto el énfasis también, Sandra, que más... que nada lo justifica, si fuese o no fuese un delincuente, si estuviese o no estuviese con droga, nada justifica lo que pasó, nada justifica tomarse la justicia por las propias manos, pero también entiendo que para usted genera más impotencia aún, además de la tristeza, de la rabia, que la impotencia de todas las informaciones falsas, o las cosas que se digan o no se digan, de Matías, esto obviamente que hace más difícil la situación aún para usted. Por supuesto, más difícil, porque especulan cosas que no son, por eso te digo, si yo puedo conseguirme el certificado del Instituto Médico de la Tierra, se los muestro, para que esta gente porquería cierre la boca y deje de hablarle, esperas que no son. Si ustedes mismos están diciendo que Matías no tiene antecedentes, entonces, ¿qué están hablando? Y no era un ladrón, era un niño maravilloso, maravilloso, y le arrebataron la vida por miedo, porque él corrió por miedo. Sí, Sandra, bueno, entendemos que aquí los rumores no, no, no sirven de nada, y la, la vecina Ciudad Rosa tratamos nosotros de hacer el punto, ¿no?, que siempre de que la conversación no es esa, ¿no?, y entendemos que ustedes quieran honrar también a Matías, ¿no?, nosotros todos los datos que tenemos oficiales ya confirmados, son los que usted dice, ¿no?, que Matías no tenía antecedentes policiales, que no estaba armado, ¿no?, y en la consecución de las cámaras, ¿no es cierto?, se ve que va escapando, ¿no?, son los antecedentes que tiene la policía de investigación. La señora la mañana decía que eran tres personas, eran dos, de hecho, al amigo ayer de Investigaciones le tomó la declaración que eran dos, eran dos niños. Sí, es que el problema que hay acá, Sandra, y yo creo que es un problema que tenemos que discutir como sociedad maduramente, es que van a empezar a salir muchos rumores o mentiras directamente para poder justificar algo así. Sí, claro. Y algo así es injustificable. Y se lo dijimos a la señora Rosa, no se justifica, no se justifica por ninguna razón. Porque ya lo tenían amarrado. Pero lo óptimo. Ya lo tenían amarrado. Haberlo amordazado, haberlo amordazado, porque él lo único que gritaba, estoy arrancando, estoy arrancando, amordazarlo, lo asfixiar, el autopsio, su muerte fue para asfixia. Ya lo tenían amarrado, déjenlo amarrado, como muchas veces lo han hecho, que los amarran a los postas, tapiluchos, y los tiran agua, ya, dale. esperemos que llegue carabineros y que carabineros tomen la declaración. pero lo mataron, lo mataron. ¿Te cuento el nivel de mentalidad, la desquiciedad que tienen las personas? No, si es tremendo. Este es un escenario, este es el peor escenario del mundo. Y no queremos que la gente en sus casas se divide entre pro y antidelincuentes y todo, porque la gente tiene que ser madura, tiene que crecer, tiene que sacarse ese rasgo que tiene. O sea, a esto que estamos asistiendo es inaceptable. Es de una violencia inaceptable, una persona que está indefensa, una persona que está maniatada, una persona que ya está reducida, una persona que no tiene ni un arma y que está en una inferioridad numérica abrumadora. O sea, de verdad que no es como buscarle, pero no hay que justificarlo a través de que la violencia, si todos sabemos que la violencia está mala, pero uno entiende que ustedes están también tratando de poder comunicar que la situación es como tú dices, y que no nos hagamos eco de los rumores, que no era una blanca paloma y todo, que me imagino que esas cosas a ustedes los lastiman mucho también. Por supuesto, imagínate, la mamá me pidió a mí, la mamá me pidió a mí y a los amigos de Matías que por favor limpiáramos su nombre. Por eso estoy hablando, por eso yo me comuniqué ayer con ustedes, porque ella me pidió que limpiáramos el nombre su hijo. Gracias, Sandra. Y vamos a luchar hasta el final para que se haga justicia y Matías deje de ser el famoso delincuente que dicen los vecinos, que los delincuentes finales fueron ellos, porque ellos son unos asesinos, no mi mamá. Mi mamá era un hombre limpio, un niño limpio, un niño alegre, un niño sano. Estos desgraciados le quitaron la vida, ellos son los delincuentes, ellos son unos asesinos. Le quitaron la vida a un niño, un padre, a un hijo de familia. Le quitaron la vida a su padre y a su padre. Porque no tienen, ya no lo pueden recuperar, nada. Nunca más la mamá va a recibir un abrazo, un te amo mamá. Nunca más. ¿Te das cuenta de eso? Lo triste que no despertarse y ver a tu hijo nunca más. Es tremendo, Sandra. Tranquilícese. Estamos tratando de sacar lecciones de todo esto, si es que se puede, ¿no? Ya lo mató. Y tratando de... Que la gente lo mató, tenga conciencia y que deje de hablar. Dejen de hablar porquerías que no son. Que dejen de hablar. Ya lo mataron. Lo mataron. Que dejen de hablar. Que dejen de llenar la boca de un niño que era un niño maravilloso. Y que tal vez no estaba preparado para este mundo. Por eso Dios se lo llevó. Pero el daño que le están haciendo a sus familias es irreparable. Ay, ay, ay. Sandra. Bueno. Hay cuatro detenidos. Sandra, la... La policía de investigaciones lo acaba de confirmar. Son cuatro detenidos en la mañana. todas las informaciones que emanaban del caso eran tres detenidos. Pero la policía de investigaciones ha confirmado que son cuatro los detenidos. Escuchábamos a Cecilia en la mañana y ella quiere justicia, ¿no, Sandra? Ella... Ella va a llegar hasta el final en este caso. Vamos a llegar todos hasta el final, todos, todos. Y vamos a limpiar el nombre de Matías. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sí, bueno, finalmente, claro, ayer en la mañana había muchas dudas respecto... porque todavía no habían detenidos. Se sabía que era alguien que vivía en ese pasaje o varios de los que vivían en el pasaje, pero ya hay cuatro personas detenidas. Había mucha duda también respecto a cómo se dieron los hechos, pero ya, al menos tú, Sandra, nos cuentas que tienes varios antecedentes. Tienes varios antecedentes respecto a Maya, a cómo habría sido asesinado. También tienes antecedentes que ya han aparecido en las cámaras donde se ve a Matías que está escondiéndose. Ustedes ya han podido acceder a parte de lo que va a ser importante para la investigación, ¿no? Sí, sí. Tenemos mucha información por el amigo Matías, las cámaras y por lo que se ha podido declarar. Y la... Y por lo que conocemos a Matías, ¿quién es? ¿Y cómo pudieron finalmente... ¿Cómo han podido acceder al material de las cámaras, Sandra? Lamentablemente lo vimos por las noticias de ayer. Ya. Por la prensa. Es duro, es duro, es súper duro eso. Porque Cecilia... Mucho detalle. Sí. Porque Cecilia nos decía ahora, Cecilia nos decía ahora que ya no está viendo televisión. No, es que lamentablemente ayer fue un descuido, vi las noticias y que... Sí, no. Uf. En eso es súper complejo también porque es importante informarlo, pero entendemos lo difícil también que es... Tú estás contándonos que tiene una hermana, Matías, de 12 años. No, qué difícil. Qué difícil y... Y claro, y Cecilia está ahí en un momento terrible que está fuera del servicio médico legal esperando el informe. Quiere tratar de ver a su hijo. Imagínate ver la condición en la que era su hijo en una lata. Bueno, yo creo que estamos todos consternados, Sandra. Yo creo que el país está consternado porque... Porque el tema de la inseguridad es un tema que nos afecta a la gran mayoría de los chilenos y nos ha afectado y hay preocupación por esto y encontrarnos frente a un tema donde... como este, donde se actúa de una manera completamente equivocada, donde en vez de defender algo las personas se transforman, ¿no es cierto?, en asesinas. Es un tema muy duro para toda la ciudadanía, para todo el país y para ustedes con mayor razón porque ustedes son las víctimas de este caso, de un caso que es injustificable porque yo creo que la televisión aquí, nosotros los líderes de opinión tenemos que asumir nuestra responsabilidad y aunque algunos nos critiquen y nos digan pro delincuente o pro lo que quieran, tenemos que ser firmes y tenemos que asumir nuestro liderazgo esto es injustificable. Injustificable. Tomar la justicia por las propias manos... A ustedes les agradezco porque han dicho la verdad, han defendido por lo poco y nada que saben porque igual saben que Matías no tenía antecedentes, que no tenía ningún problema anterior y a pesar de repente tratan de desviar, de decir que no hay pruebas, que no hablen cosas, de verdad se los agradezco porque han sido honestos en decir las cosas como son. Es que tenemos una responsabilidad en esto mire, si podemos colaborar súper poco porque de verdad que a veces está súper sobredimensionado quizá el poder que tiene la prensa nosotros pero en este caso nosotros tenemos que asumir nuestro liderazgo y tenemos que ser súper enfáticos. Esta situación es injustificable. Somos seres civilizados. No se puede tomar justicia por las manos, no se puede dar muerte a una persona, no se puede asesinar a una persona, ni menos en la situación en que estaba Matías, completamente maniatado, en inferioridad numérica, además sin ningún arma, o sea, estamos en escenarios muy, muy difícil y tenemos que ser súper estrictos en esto y la gente no tiene que dividirse en pro-antienicuencias, la gente tiene que ser madura y decir estos son los límites y en esta sociedad vivimos y tenemos que aceptarlo y acatarlo o si no vamos a vivir en un mundo de una violencia insospechada. Sandra está hablando de la PDI en este instante, en estos momentos está entregando antecedentes, vamos a escuchar. que se encontraban en una plaza y que posteriormente uno de ellos sobre la base de registros de videos y de declaraciones policiales se acredita que ingresan a un inmueble del cual posteriormente sale corriendo por los pasajes es retenido por vecinos y posteriormente se produce su deceso en una dinámica de retenciones y agresiones. ¿Se pueden afiliar las detenciones o solamente las personas las involucradas justamente en el homicidio? ¿Sabemos que las personas que participaron podrían estar confesas? ¿O podrían ser más personas? Efectivamente son hasta el momento cuatro personas. Nosotros, como dije anteriormente, estamos realizando un análisis y una investigación inicial, pero ya con elementos concretos respecto a que estas cuatro personas se encontraban situadas en el sitio del suceso. Hay versiones tanto de ellos como de los demás vecinos y registros de cámaras que los sitúan en el sitio del suceso y que tienen un contacto con la víctima. Ahora hay que complementarlo con la causa de muerte en el servicio médico legal, complementarlo con exámenes de laboratorio y además hacer toda una confirmación de la versión del acompañante del fallecido respecto a un posible robo con intimidación que habría sido el motivo de correr por los pasajes e ingresar al inmueble y que por otra parte sobre la base de la versión de los detenidos confirmar o descartar que ellos salieron en auxilio a la vecina alertados por una alarma comunitaria y un whatsapp de la comunidad. ¿Estas personas están concesas de esta situación o ellos están acogidos a guardar silencio? La verdad es que esa información igual es un poco más dedicada más detallada y yo prefiero que no nos explayemos al respecto porque está en la carpeta investigativa y por parte del público no hay ni infiltración de información ni distorsión de los antecedentes si nosotros con la mejor voluntad le entregamos antecedentes concretos respecto a que están detenidos y hay declaraciones de ellos que son concordantes con los registros de videos. ¿Cuál es la causa de muerte del joven? ¿Cuál es la causa de muerte del joven? Hasta el momento es todo lo que les puedo informar tenemos que esperar el resultado como le digo de la autopsia y obviamente el fiscal puede entregar mayores antecedentes en el transcurso de la investigación. ¿Son todos vecinos que vienen aledaño a este lugar ¿no es cierto perfecto? ¿Son todos lugares? ¿La participación de los detenidos son los cuatro participan en la muerte o son los cuatro ¿Me tengo que retirar? Permiso ¿Sólo la participación? ¿Es uno el que da muerte o son los cuatro los que participan? Bueno mire les voy a contestar por favor entiéndanme que no les puedo entregar más información sin embargo lo importante que hay cuatro personas que están mayores de edad y que se está a contrastar con los registros de video y con la información que hemos recabado no obstante lo anterior si en el transcurso de la investigación encontramos más registros más antecedentes y más declaraciones podría tal vez decretarse detención o citación o alguna otra medida por parte del Ministerio Público analizado en equipo con la investigación que estemos realizando en la brigada de homicidio que tenga buen día perfecto bueno ahí están las declaraciones de la policía de investigaciones que hace el último reporte del caso confirmando estos cuatro detenidos y no descartando en la medida que se sostenga la investigación en el tiempo de que pueda haber nuevas personas ¿no es cierto? detenidas Lucho así cerró el policía de investigaciones esta locución Lucho además por declaraciones de testigos son ubicados en el lugar y por declaración propia son ubicados en el lugar son esos tres puntos esos tres puntos el video declaración de testigo y declaración propia posicionan a estas cuatro personas en el lugar sin embargo la investigación todavía se mantiene abierta porque no se descarta que haya más personas que hayan estado en el lugar por ahora los que tienen acreditados con un estándar de prueba alto la fiscalía son estas cuatro personas por eso se despacharon ayer durante la tarde las horas de detención para detener a estas personas durante la noche y ser puestas a disposición de la justicia yo creo que van a pasar en la tarde control de la tarde es muy factible que sea control de la tarde y hasta el momento estaría siendo homicidio simple ese sería el delito por el cual se le imputaría ¿por qué se despacharon las órdenes de detención ayer en la tarde? ¿se acuerdan que lo hablamos ayer mientras estábamos en la mañana yo les decía que la policía estaba haciendo este cruce de información de las declaraciones que tomaba y las cámaras de seguridad? sí a eso a eso se suma otra cosa más muchachos que salió ayer durante la tarde que es el preinforme de autopsia ¿el preinforme de autopsia por qué era tan importante? porque el preinforme de autopsia te iba a entregar si era una o varias lesiones las que habían terminado con la muerte de Matías sin embargo entregó otra información que nos dijo Cecilia cuando venía entrando no sé si ustedes se acuerdan que fallece por asfixia también lo dijo Sandra claro fallece por asfixia entonces ahí es donde de inmediato se establece la intervención de terceros por defecto de inmediato entonces ya está el tema de los golpes pero ahora habiendo una asfixia cambia radicalmente la situación y hasta ahora se mantiene un homicidio simple pero no es descartable para nada que esto cambie a homicidio calificado porque para que exista homicidio calificado se tienen que dar dos situaciones que exista premeditación y o alevosía y la asfixia más los golpes se podría catalogar como alevosía entonces si las cuatro personas son formalizadas por homicidio calificado tengo entendido que el delito creo que parte en 15 años mira que es que lo que hemos dicho Lucho porque esto es una desgracia pero para todos es una desgracia para todos esas familias que también hoy día parece que son personas jóvenes todos hombres según lo que decía Rosa padres de familia también son víctimas pero son jóvenes no son víctimas son victimarios pero si son familia las familias exacto es decir esto es probable que algunos de ellos no sé eran familias hombres de trabajadores que alimentaban a sus hijos y que de pronto esta situación va a cambiar radicalmente la vida de ellos y de su entorno por eso es tan importante lo que hemos dicho que es medir nuestra propia reacción porque eso no solo puede generarle daño al otro sino que daño a uno mismo y a sus seres queridos entonces esto por donde uno lo mire es una desgracia es el peor escenario de todo y por eso hay que ser enfático es el peor escenario de todo Lucho Cecilia lo dijo cuando tú estabas con ella pero ahora estábamos conversando con Sandra con la tía que nos confirmaba precisamente de la muerte por asfixia eso va conformando el cuadro que relatábamos en la mañana que habla de una persona completamente indefensa que estaba maniatada y que estaba con algo en la boca estaba completamente indefenso mira no quiero entrar en detalles Julio por un tema de dignidad de la víctima y también por horario pero tengo entendido que la asfixia no se produce por esta supuesta winch que al parecer es una asfixia mecánica no por sufocación no es que por eso te digo así entonces eso cambia absolutamente el escenario claro si es que lo que estamos estamos en presencia de una situación completamente desmedida Lucho completamente desmedida desequilibrada si el problema acá está en los límites en el grupo también el liderazgo de alguien de frenar bueno complejo en que la masa es irracional en este tipo de situaciones el actuar en masa en el 90% es irracional claro no lo puede ser y en este caso son cuatro personas yo me imagino es que es el peor escenario porque es una comunidad que se conoce por lo que nos han contado era una comunidad organizada donde había muchas cámaras de seguridad donde había alarma comunitaria y en esa comunidad con hombres que son padres de familia por lo que nos contaba Rosa es probable que algunos de ellos pasen el resto de su vida en la cárcel entonces ahí es la verdad que está muy 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 difícil la situación y por eso lo hemos dicho tan reiteradamente que es necesario ponerse en el lugar de qué hacer cómo reaccionar frente a un acto de delincuencia porque muchas veces es claro quizás estos propios cuatro personas están sorprendidos de ellos mismos de lo que fueron capaces de hacer pero por eso hay que aplicarle racionalidad a nuestro comportamiento bueno estamos Lucho con la información que está emanando no es cierto minuto a minuto tenemos el video de cuando el joven entra al pasaje y salta a la reja tenemos tenemos ese registro policial bueno ahí está tratando de meterse abajo de los autos que es lo que que es lo que decía la tía para esconderse después él está mirando agazapado ahí en el capó de ese auto no es cierto entendemos si algo y ahí se sube al ahí se sube está viendo si es que lo vienen persiguiendo yo creo también pero está claramente que él trata de esconderse debajo de los autos como lo veíamos ahora algo está haciendo y mira siempre hacia el final hacia el comienzo del pasaje está siempre mirando si es que lo vienen persiguiendo mira ahí estoy yo él trata de pasar y se queda enganchado hoy en la en las puntas de la reja y ahí queda está enganchado trata de soltar el pantalón oh qué terrible terrible claro y ahí como queda enganchado fue fácil que los otros que los vecinos que salieron lo yo creo que yo creo que el video muestra que hubiese sido más fácil que lo retuvieran si ya estaba él enganchado en la reja y por eso quizá no sale no sale no puede salir escapando es que seguramente se desenganchó porque porque cuando la vecina dice envía dice que lo ve tocando el vidrio que le toca el vidrio todo que está y después lo ven queda como al otro lado todo ocurre en el otro lado no en el lado interior ocurre en el lado exterior porque no vemos el final del video digamos si se desengancha si pero es una versión lo del lado exterior de todas esas cosas no no porque ahí lo encuentran en el lado exterior no lo encuentra la policía cuando llega no hay nadie y está fallecido en la calle claro en el lado exterior eso me refiero no lo que te digo es que nos vemos aquí al final si se suelta o no por el llamado de la vecina acuérdate de que tenemos por otro lado el llamado de la vecina que dice ayúdenme estoy aquí en todo claro ahí es donde se engancha yo creo que es súper relevante el testimonio del amigo ¿no? ¿por qué está tan asustado? ¿no es cierto? de que quizás de entregar bien la o conocer bien la información la policía tiene que saberla ¿no? qué tipo de amenaza porque ellos dicen que los querían asaltar eran tipos que tenían armamento ¿por qué? ¿por qué están tan asustados? digamos ¿no? la presencia de los de las personas que ellos lo iban a asaltar eran eran varios tenían armas andaban en un auto al parecer claro yo creo que ahí cuando uno ve esto él está claramente mirando hacia el el inicio del pasaje para ver si lo vienen persiguiendo solo que uno uno adivina de la imagen ¿no? claro y está súper asustado por eso te digo que es relevante los tipos andaban armados tenían pistolas que tenían los otros ah mira y yo creo que él sube al techo del auto también para mirar quizás en qué casa se puede esconder porque justamente elige la casa que tiene una reja que se puede subir ahí mira claramente va se mira mira y elige elige esa casa ya va con una zapatilla menos te fijas ¿no? y ahí está desesperado y ahí debe haber sido cuando lo vio la vecina claro porque como ocurrió esto tiene que haber hecho bulla digamos bueno esta es la la imagen del momento tan tan relatado de cuando de cuando ingresa al pasaje y cuando ocurren todas estas acciones en el auto Lucho y cuando salta a la casa de la vecina ¿no? que finalmente alerta en el chat a los vecinos Lucho si ahí hay varias dudas referente a cuando si es que el joven alcanzó a llegar al antejardino no o quedó en la reja y desde la reja es cuando lo bajan o él baja ahí todavía no hay claridad referente a la dinámica de los hechos la imagen está yo me refiero a la dinámica que tenemos nosotros reporteando la policía tengo entendido que la tiene muy clara y lo más seguro es que hoy durante la audiencia formalización de cargo se explique los detalles de esta situación pero todavía está esa duda porque cuando el joven al parecer queda en la reja después alcanza a llegar al antejardín y ahí es cuando la vecina avisa y manda el mensaje por eso después al rato aproximadamente unos 5 a 7 minutos después llegan todos los vecinos y se ubican afuera entonces ahí está todavía la duda de qué es lo que pasa en ese momento porque es muy rápida la acción como para que la vecina o a lo mejor lo vea arriba todavía de la reja y ahí llama todavía no hay mayor claridad referente a cómo fue la dinámica de los hechos claro es que al tener la imagen de que queda enganchado ahí me imagino que él se empieza a mover me imagino que esos ruidos son los que siente ya la vecina que aquí tenemos sin audio pero me imagino que hay ruidos claro puede ser que ella haya escuchado cuando él queda arriba y ahí da el aviso y después de eso es cuando llegan los vecinos el tema es que después está la otra situación más si él baja solo por su propia voluntad si es que lo bajaron los vecinos si existió este golpe en la cabeza o no ahora nos enteramos que la causa de muerte es asfixia pero además hay otros golpes entonces todo eso también se tiene que acreditar y dentro de eso mismo con las imágenes se va a acreditar también la participación que tengan estas cuatro personas porque todavía no sabemos si es que los cuatro son coautores hay un autor y el resto son cómplices son dos autores y dos cómplices eso todavía lo tienen que establecer también las cámaras de seguridad y según cuál va a ser la categoría que le va a dar la fiscalía si mira la Pauli está justamente ahí en la florida en el pasaje y está ese es el auto por lo que uno ve en la imagen ese Pauli sería el auto en el cual Matías se subió al techo porque ahí está en la misma posición al menos y también ayudaría un poco como información corresponde al mismo auto parece ser no sé si es el mismo auto en pantalla vemos que por lo menos es blanco no sé si es el mismo modelo sedán pero también se entiende un poquitito ahí también es importante Pauli ver la distancia la distancia entre una 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 hilera de casa y la otra porque nos alcanzan a ver dos veredas pero ahí uno puede deducir que se sube al techo del auto para mirar dónde se puede esconder o para mirar si lo vienen o no lo vienen persiguiendo Pauli cuéntanos un poquitito cómo cómo es el lugar allí ah bueno ahí estamos en la Pauli tenemos ahí un problema con el audio pero justamente vemos porque mira ahí se ve claramente que él se podría haber subido al techo porque en esa pared de ladrillo no se podía en una pared de ladrillo que no podía subir y él mira en el techo y ahí él de alguna manera elige la casa en la cual puede entrar ayer estaban los dos autos estaba el auto blanco y adelante se había un auto azul ayer estaban los dos autos que se ven aquí en la imagen el auto blanco y el auto azul que está al lado de la pandeleta claro ahí no había posibilidad de entrar en ese lado y por eso escoge la casa al frente digamos que es donde finalmente salte y queda enganchado ahí está estamos viendo una imagen ahí está no sé si podemos ver el directo un poco claro ahí está ayer estaban los dos autos esto no lo habían movido cuando llegamos al lugar este auto blanco y el auto azul es un azul un azul raíz que se llama azul metálico del auto que estaba adelante y como bien tú dices Monce ahí está tiene un techo esa pandeleta le impide y el ladrillo está arriba entonces entonces impedía entrar por ahí porque uno podría pensar ya estaba arriba del auto del techo podría haber saltado más fácil pero era imposible y ahí ve esta casa que es la casa más baja también parece ser es la casa de otras tienen más construcciones y todo y a la que trata de ingresar es decir hay varias casas que tienen esta reja en la veredad en la veredad de la casa pero esta es la que está al lado del auto donde le es más corto correro porque él está con una zapatilla yo no sé si es que se le puede haber caído la zapatilla o trató de meterse abajo de los autos o o corriendo o corriendo ya pero quizás se le cae ahí porque mira como que se le engancha el pie si te fijas antes de de que pase para el otro lado se le queda como enganchado un pie en la reja puede ser experto es cruzar cerca no era se nota ahí el si si Julio claro hemos visto otro mira según el el video Julio Montse ahí me escuchan bien si te escuchamos bien ya perfecto lo que pasa es que según lo que vemos en el video que ha aparecido de las cámaras de seguridad que tengo entendido que son las cámaras que están acá que me gustaría igual que Oscar nos mostrara para que se entienda un poco el contexto de cómo es el pasaje aquí son varias cámaras de seguridad chicos que hay acá están en varias esquinas la que estamos apuntando ahora es precisamente la cámara de seguridad de la casa que vamos a tratar de no mostrar el número por un tema de seguridad donde habría ingresado Matías ya entonces esta cámara que apunta a la a esta pared que vemos acá de ladrillo existía otro auto que no es este que está acá por si acaso que no es este auto blanco este auto que estaba aquí estacionado es donde habría ingresado Matías que es lo que se ve en el video que Matías habría ingresado acá al pasaje habría visto habría de alguna forma evaluado un poco el auto por lo que también nos comentaba los vecinos habría mirado abajo del auto que estaba acá estacionado habría también visto la parte de arriba del auto la parte del capó y al parecer había tratado de ingresar que es lo que se supone que habría pasado hasta ahora y que es lo que se ve en las cámaras de seguridad y claro se habría subido a este auto blanco que está acá atrás porque en un principio nos comentaban que era otro auto que estaba acá que según también vemos en los videos claro al parecer claro todavía no está bien claro ya porque como se ve en el video es una imagen bien engorrosa recordemos que esto pasó a las 3 y media de la mañana entonces pero lo que nos comentaban los vecinos es que habría sido otro vehículo pero supongamos que habría estado acá igual que este entonces habría mirado acá abajo habría observado si es que a lo mejor si es que cabía meterse para meterse acá abajo y también habría mirado acá arriba entonces eso es lo que también dicen los vecinos si se habría querido meter acá abajo o se habría estado evaluando quizás abrir el capó o abrir la puerta para tratar de entrar tratar de esconderse y al ver que no pudo meterse abajo ni entrar adentro del auto habría salido corriendo y habría saltado esta reja que vamos a tratar de ser bien cuidadosos por lo que nos comentaba también acá seguridad municipal había tratado de saltar esta reja habría sido a esta casa a la que habría ingresado finalmente Matías entonces ese es el registro que hay ahora Julio Monse y que es obviamente materia de investigación ahora estas cámaras de seguridad están son parte de la investigación que está llevando la policía de investigaciones de hecho ellos son los que tienen ahora estos registros y por eso también ha costado un poco dar con con estas cámaras de seguridad pero esa es un poco la dinámica de los videos de seguridad que estamos mostrando ahora él habría ingresado por este pasaje habría tratado entonces de entrar a este vehículo habría evaluado entonces abajo eso es lo que se está investigando si es que habría tratado de ingresar por abajo del auto para esconderse o se habría tratado de ingresar arriba y al ver que no pudo lograr eso habría entonces corrido rápidamente y habría saltado a esta casa que según lo que vemos acá chicos también quizás es como la más accesible por decirlo de alguna forma en una situación de desesperación tal vez para poder esconderse porque esta casa por ejemplo tiene la reja bastante alta si está bien tapada entonces es difícil que haya podido entrar acá la casa de acá al lado también tiene una reja que quizás cuesta un poco entrar pero acá quizás se ve un poco más accesible y quizás en la desesperación de Matías eso no lo podemos saber todavía él quizás habría tratado de correr se abalanzó acá sobre la sobre la reja y saltó ahora aquí lo que sabemos de las personas que viven acá chicos es que claro es que sabes que ahí se entiende si te puede abrir un poquitito el plano el camarógrafo porque en el otro lado de la reja no puede entrar porque está al techo de la casa entonces por eso elige esta reja que está ahí con las con las púas ¿no? porque si uno ve un poco la cuadra Pauli el resto de las casas es de difícil acceso porque están los techos eso es lo que les comentaba claro claro por ejemplo mira Montse acá arriba por ejemplo que es arriba de donde estaba el auto esta pared que está acá es súper difícil o sea no tiene ningún acceso no tiene estas planchas acá arriba es una pared de concreto allá al frente hay un negocio que es el típico que acá en los negocios más de barrio tiene más tapado con los posters con la publicidad entonces tampoco se puede entrar ahí acá bueno tienen un árbol que quizás también podría haber sido una opción estas casas que tienen las rejas un poco más bajas sin embargo desconocemos como habría sido la dinámica de Matías pero lo que se ve en estas cámaras de seguridad es que él habría ingresado por este pasaje y habría tratado entonces de entrar a este vehículo o a otro vehículo que estaba acá estacionado y al ver que no pudo saltó corrió y se metió a esta casa de hecho hace poquitos minutos chicos estábamos hablando acá con la gente bueno con la misma señora Rosa y también con otras personas de seguridad municipal y al parecer la señora que vive acá porque son dos personas adultos mayores están muy afectadas están con un síndrome postraumático bastante complicado y no es para menos y hace pocos minutos de hecho vimos salir a uno de los dueños de la casa que al parecer se dirigía al médico con el servicio municipal que está acá desplegado en la zona entonces claro nosotros llegamos acá golpeamos la puerta tratamos de hablar con ellos pero obviamente por la situación no quisieron salir a recibir ¿no? Julio ayer yo hablé con el alcalde Carter en la radio y nos contaba de que las personas son adultas mayores y que tienen problemas de la presión y lo están monitoreando y por eso ayer vimos en imágenes que entran como unos médicos todos y le están prestando esa ayuda monitoreando y todo porque como bien tú dices están súper afectados mira yo tengo entendido que es el auto por la parrilla porque en el video se ve una parrilla y este auto tiene esa parrilla y por eso Pauli se ve que el joven no le es fácil subir al techo digamos y hace unos movimientos que muchos decían mira los movimientos raros que hace arriba es porque está tratando de sortear esta suerte de parrilla ahí ¿no es cierto? ayer estaban los dos autos ahí estacionados sí ayer en el reporteo vimos este auto y vimos el auto que estaba adelante que un auto azul ¿no es cierto? que el que se ve en la imagen hoy día no está ese auto está solamente este y claro ese es el auto que supuestamente dicen los vecinos que habría tratado de ingresar ¿no? ese auto azul pero no se ve en pantalla eso eso no se ve en pantalla Pauli la imagen es que tenemos que él trata de ingresar abajo meterse bajo los dos autos y no cabe trata de meterse primero abajo del auto blanco no cabe trata de meterse abajo del auto azul no cabe después sube al techo del auto blanco mirando yo tengo otra interpretación yo creo que está mirando más que donde meterse está mirando si viene el auto que supuestamente lo estaba saltando y ahí toma la decisión de saltar porque se queda un poco tomado mirando mirando hacia la calle al frente al final del pasaje y ahí él decide como bien dice la Monse se le enreda la zapatilla ahí donde pone el primer pie y después ya sale con calcetín ahí ya sale y ahí se queda ahí se queda eso es lo que nos comentaba también la señora la señora Rosa claro ella nos comentaba un poco una situación similar que como que se subía al capó miraba hace como un gesto un poco raro y después cuando salta y se dirige a la casa claro es que la señora Rosa y los demás sacan conclusiones como como que él quería abrir el capó entonces si mira Julio estamos mostrando acá no sé si lo están viendo bien ahí en la cámara pero se ve que el capó está como bien hundido acá ¿no? el techo ahí o sea pareciera que alguien no sabemos obviamente se habrá sido por lo que pasó con Matías no lo desconocemos pero dentro de la especulación podría uno pensar que quizás saltó acá arriba trató de quizás moverse de hacer algo porque está bastante hundido aquí el techo del auto claro yo entiendo que quiere mirar hasta el final del pasaje mira danos un tiro cámara al final del pasaje que se cruza la calle el pasaje tiene llega al final y se ven pasar autos atrás allá ahí pasa una moto claro ¿viste? sí al final y al frente de hecho hay un canal ahí claro porque yo lo que entiendo ahí se ve que pasa otro auto uno lo que si uno sigue un poco el relato de la PDI y el relato del amigo es que ellos están siendo asaltados por un auto que viene con unos tipos con pistola entonces lo que nos dice lo que nos dice la tía es que ellos antes se esconden en otro lado y le dicen a esos vecinos estamos escondiéndonos porque nos están asaltando con pistola ahí tú ves cómo van pasando los autos uno lo que entiende que estaba y de hecho según sí sí Pauli no para terminar sí no sino que también sí perdón Julio sí que no sí no que lo que uno entiende es que lo que habría hecho Matías es ingresar a este pasaje para esconderse ¿no? de estas personas y lo que yo entiendo que está haciendo él es subiéndose al techo para mirar si vienen o no vienen los tipos van a ingresar por el pasaje o no si lo vienen siguiendo porque él cuando no logra meterse ahí él empieza a mirar hacia afuera hacia esa esquina que ahí la vecina que estamos en la mañana relatada como que quería abrir el capono es de doble tránsito claro claro acá es de doble vía entonces el auto puede haber venido de acá o de allá eso es lo que no se sabe pero vemos que hay un canal yo no sé si estoy mal aquí Julio quizá ustedes me lo pueden corroborar o confirmar pero por lo que lo leí también en la nota que apareció en LUN es que habrían dicho que el otro el otro amigo involucrado en esto en un puente habría corrido hacia la dirección del canal en un puente exactamente porque por acá vemos también acá que hay un canal entonces uno mirando acá podría decir a lo mejor se quedó más allá porque al otro lado también se ve un puente mira no sé si acá Oscar nos puede ayudar claro porque al fondo Julio Monse se ve un puente entonces donde van pasando los autos no sé si lo ven allá al fondo claro porque entonces yo estoy especulando habrá sido hacia allá quizás donde escapó este otro amigo y quizás Matías siguió de largo y se metió a este a este pasaje claro es lo que puede haber sido también porque el relato del amigo y el relato de la familia y el relato que tenemos es que ellos corren porque iban a ser asaltados por unos tipos con pistola que andaban en un auto entonces uno sigue derecho que es muy bien tú dices se esconde en un puente y Matías ingresa al pasaje y después cuando él sube al auto mira hacia acá hacia donde estás tú él mira hacia donde estás tú claro y seguramente para ver si está el auto blanco o ese auto donde vienen los pistoleros adentro digamos te fijas o no esa es más o menos la versión de de la policía tenemos un mapa Pauli acá que un poco replica el recorrido el fondo el lugar del asalto a ver voy a acercar el lugar del asalto es esta placita que nos dice que nos cuenta Sandra la tía de Matías que ahí ellos habrían venido caminando de la casa del amigo entonces acá habría sido el intento de asalto y ahí el amigo corre hacia un puente se esconde y Matías en la imagen siguiente lo podemos ver cuál es el recorrido y Matías entonces ahí en la línea roja él corre una dos tres cuatro casi cinco cuadras ¿no? ingresa al pasar Jerusalén a Borgia y esta es la calle de Tiziano que es la que dice en el fondo donde todo esto ocurre no sé aquí la calle de Tiziano igual él corre muchas cuadras entonces ahí va a ser bien importante las cámaras de seguridad de las calles para saber si efectivamente quizás estos asaltantes lo venían persiguiendo porque eso puede ser una explicación de todo el trayecto que corrió por eso te decía que es muy importante el relato del amigo para el nivel de violencia o de miedo que ellos tuvieron por estos asaltantes con pistola porque mira la cantidad que corren mira que se están tratando de esconder de los pistoleros y mira la la actitud de Matías que es todo el rato mirando muy asustado muy asustado entonces ahí él porque ¿para qué se va a subir al techo? mira siempre hacia la calle hacia afuera mira hacia afuera si lo vienen siguientes fijaos ¿no? miren chicos eso es precisamente lo que les quiero mostrar porque si él habría venido desde esta calle que estamos mostrando ahora y si Oscar aquí nos puede hacer como el paneo con la cámara allá al fondo podemos ver el auto blanco que está estacionado entonces para que también dimensionemos que él corrió todo y se quedó desde allá mirando desde allá mirando a la calle de acá ¿cuántos metros serán acá? unos 30 metros serán aproximadamente entonces fue harta la distancia también que él entró por el pasaje y se quedó mirando si es que este supuesto auto blanco lo habría seguido hasta acá claro por eso él sube al techo y mira hacia donde estás tú porque ahí pasan los autos porque ahí van pasando los autos ¿no? entonces si exactamente si lo que ellos están asustados porque los asaltantes estos vienen con pistola todo lo que él se quiere sesionar es que no lo estén siguiendo no se metan por el pasaje porque ahí queda ahora ahora por lo que dice la tía por lo que cuenta la tía ya se venían escondiendo todo cuando venían juntos y ya algunos vecinos del sector le habían preguntado y ellos le habían dicho estamos arrancando nos vienen nos vienen siguiendo y nos quieren asaltar bueno ahí estamos así es viendo más o menos las circunstancias hay información en este momento de uno de los detenidos de Chugalde lo tiene Ruth adelante sí que va surgiendo de a poco información residual referente a todo este a todo este caso y una de estas últimas informaciones es que uno de los detenidos ya lo han publicado varios portales ya se trataría de un funcionario de seguridad municipal de Providencia es una persona que según informaron desde la municipalidad no había estado en sus funciones habría estado en su horario de descanso fuera de sus funciones y que él habría tratado de prestar primeros auxilios a la víctima ahora esa es la versión que entrega la municipalidad de Providencia hay que esperar qué es lo que va a decir la fiscalía y la policía de investigaciones referente a la participación de esta persona por eso recién les decía que todavía nos falta saber cuál es la participación de estos cuatro detenidos si van a informalizados en calidad de autor en calidad de cómplice de coautor entonces eso es algo que todavía estamos a la espera de ilucidar pero se trataría de un funcionario de un funcionario municipal de la comuna de Providencia y de dónde sale la información de que este funcionario había tratado de ayudar la municipalidad es lo que explica la municipalidad de Providencia según estuvimos reporteando habrían asegurado aquello que se los leo textual lo tengo por aquí denme un segundo te damos Luchito nosotros complementamos según se le informó a la municipalidad según se le informó a la municipalidad lo que informa la municipalidad después es que esta persona habría tratado de prestar primeros auxilios a la víctima habría llegado después entonces pero esa es la entonces es la información de la municipalidad pero que le habría dado al funcionario a su propio jefe en la municipalidad eso es un poco a la municipalidad ya claro porque aquí este esta situación lo pone a él en una valga la redundancia una situación bien compleja porque si él es funcionario de seguridad municipal uno piensa que está entrenado capacitado y completamente no cierto tener fundamentos un poco más allá de la de la emoción no cierto para poder actuar en una situación como esta entonces entonces ahí en ese sentido sería creíble o sería tendría cierta verosimilitud que él actuó para colaborar porque ellos deberían tenerse esto liderado con esta en esta situación o sea bueno en materia de investigación una cosa es lo que alguien declara y otra cosa es la verdad digamos claro va muy de la mano de eso de tener todavía la claridad y es lo que les insisto muchachos hay que establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno en la formalización de cargos eso lo va a estimar la fiscalía con los antecedentes que le entregue la policía de investigaciones pero ahí también las cámaras de seguridad y los relatos también van a decir otra cosa porque por más que la persona o haya tratado de ayudar o esa subversión finalmente la fiscalía lo está imputando por su participación independiente de los grados de la participación pero por su participación en un homicidio porque ahí va a comenzar entonces la investigación y me imagino que todos los cuatro detenidos van a tener testimonios distintos y ahí la cámara de seguridad si es que hay de ese momento va a ser fundamental para establecer porque tal como dices tú Lucho son distintas responsabilidades de cada uno de ellos es que aquí es donde esto se transforma entonces coautores cómplices etcétera y eso se transforma en un puzzle judicial esto ha dado para muchas series y películas pues Lucho que es las versiones de los cuatro detenidos más los otros cuatro que tienen que haber creo que hay ocho personas que se les toma testimonio porque llegaron otros etcétera o sea aquí viene toda la parte de los testimonios Lucho y aquí empieza cada uno a jugar su propio a salvar su propio me dicen adelante Lucho me dicen que es un trabajador de la central telefónica de seguridad municipal de Providencia a lo mejor no es de los de los que están en la calle en seguridad que ellos tienen instrucción quizás es solamente una persona que no lo estoy librando de ningún tipo de cargo o culpa pero a lo mejor es una persona que solamente está en un teléfono en el concepto no necesariamente tenga algún tipo de instrucción en estos casos en el contexto lógicamente claro uno lo primero que antes que si le dicen funcionarios de seguridad ciudadanas uno entiende que trabaja en la calle pero tú como bien tú lo dices también hay otros puestos de lugares de trabajo capaz que trabajen en una oficina pero igual uno entiende que hay una capacitación un poquito mayor hay un bueno y por eso a lo mejor esta persona dice yo llegué a prestar ayuda digamos que es lo que va a tener que ratificar la policía es que aquí viene esta cuestión que ya se torna cinematográfica que es el testimonio de cada uno Lucho ah porque la policía lo que va a tratar de hacer es compartimentalizar a cada uno y tomarle declaraciones por separado para ver si las declaraciones se ajustan a lo que va diciendo cada uno es que Julio ese es el tema y lo vamos a ver ahora no es la primera vez que nosotros reporteamos un caso como este y tú te das cuenta cómo va evolucionando todo y cómo las primeras declaraciones después van cambiando claro porque también empiezan a jugar otras cosas empiezan a aparecer los abogados los abogados van viendo por qué delito va cada uno cuál es el finalmente cuál es la participación que tiene cada uno y lo que habitualmente termina pasando en estas cosas es que cada uno se salva solo entonces las declaraciones empiezan a cambiar claro empiezan a cambiar después con tal de buscar la menor responsabilidad posible ahí está por lo que dices tú sobre todo por los antecedentes que hay aquí van a llegar las recomendaciones los consejos de los abogados hasta dónde se puede llegar la policía va a tratar de hacer el esfuerzo precisamente para que no se conludan en la declaración y van a empezar a ver aquí desinteligencia o declaraciones cruzadas que no cuadran y va a empezar y ahí es el puzzle policial que tiene que resolver bueno hay muchos antecedentes ah Lucho acá en este caso por lo menos hay muchas cámaras hay cámaras de distintos planos nosotros hemos tenido acceso a una pero esa es una ventaja en este caso además está por supuesto es una ventaja porque finalmente finalmente perdón Julio muy breve finalmente cuando esto llegue a un eventual juicio oral y al parecer todo va hacia allá que se va a demorar harto que no va a durar menos de uno o dos años la justicia el tribunal que toma este caso va a poder decidir también sobre la base de imágenes y aquí están las imágenes finalmente claro porque porque si todas las cámaras están funcionando movámonos Dieguito movámonos para allá porque al parecer va a salir la familia vamos a ver si podemos conversar con ellos y si es que quieren conversar nuevamente nos vamos a mover mientras a la otra puerta del servicio médico legal movete y nosotros vamos complementando Lucho lo que te quería decir es que si todas las cámaras están operativas la policía tiene cámaras en distintos planos en distintos planos tiene tiene cámara tiene cámara para que la gente entienda porque no tiene por qué manejar el lenguaje de televisión desde distintos lugares tiene las imágenes hay distintas cámaras que captan un mismo hecho claro entonces tiene plano tiene el plano incluso tiene uno arriba arriba uno que está arriba arriba que esa cámara no la hemos visto está prácticamente en el lugar de los hechos hay unas cámaras cruzadas que dicen que son municipales están las cámaras de la casa hay una cámara de un brazo que está al medio o sea tiene muchos planos muchas miradas de esto y además tiene el trabajo del servicio médico legal que va a estar conversando con esas imágenes y los testimonios y los testimonios Lucho testimonios de los que llegaron Julio si acá finalmente como tú lo estás diciendo el trabajo es ir entrecruzando distintas líneas de investigación y distintas pruebas tú lo dices muy bien hay varias cámaras hay una cámara que está casi de frente a la casa donde ocurre el hecho hay otra cámara que está un pasaje más allá y otro un pasaje más atrás están además las cámaras de seguridad municipal que te pueden dar la trayectoria que siguió Matías y además te pueden entregar la trayectoria de quienes llegaron hasta la casa entonces por ejemplo si alguien dice no yo no estuve ahí pero resulta que hay una cámara que lo muestra que él va llegando hasta el lugar entonces todo eso se tiene que ponderar se tiene que juntar sistematizar y presentarlo como prueba del tribunal además que está la policía de investigaciones que le pregunta al sospechoso número uno quienes estaban ahí y empieza a tomar nota tal vecino tal vecino tal y ahí va a salir un vecino que a lo mejor dijo no yo no estuve y los otros lo van a o sea viene todo ese ese tema también que de investigación policial bueno que como dice Lucho no va a ser corto digamos tenemos aquí la imagen está precisamente Lucho Galdes va a salir la familia vamos a estar con ellos conversando a ver qué le dijeron cómo va la investigación son las 10 con 24 minutos hacemos un alto pero volvemos seguimos adelante estamos en desplegados en distintos lugares donde está ocurriendo la noticia estamos en el servicio médico legal y estamos precisamente en el pasaje donde ocurrieron los hechos ahí está Paulina Padilla está en toda la manzana Pauli tú estás tratando un poquito a través del mapa y de la reconstrucción del hecho por dónde fue que arrancó Matías cómo fue la situación cuéntanos un poquito sí mira antes de salir ahora al aire Julio estuvimos hablando con una vecina a una escuadra más allá que se acercó a comentarnos un poco parece que no estaba viendo un directo acá como había sido la dinámica de lo que habría hecho Matías y su amigo y claro hablando con otras personas acá en el sector lo que nos comentaban y que también nos cambia un poco la idea de lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás es que la plaza donde habrían estado estos dos jóvenes se habría ubicado al parecer por esta calle hacia el fondo un par de cuadras hacia allá lo que pasó fue que habría estado merodeando este auto blanco los jóvenes habrían notado que habrían tratado de asaltarlos y habrían corrido por esta calle por este pasaje y habría sido el amigo de Matías el que se habría metido en este puente se acuerdan que hace unos minutos atrás hablábamos de otro puente que estaba al frente exactamente entonces ¿qué pasó? claro salió esta señora a hablar con nosotros y dijo no, no, no es este puente y claro ¿por qué hace sentido? porque este puente obviamente no tiene entrada de auto es solamente peatonal ahí vemos de hecho a las dos personas caminando por acá entonces ¿qué fue lo que hizo el amigo? salió arrancando entonces de la plaza y entró por este puente salió arrancando y Matías siguió de largo salió de largo por la misma vereda que le estábamos mostrando recién y entró entonces a este pasaje esa habría sido la dinámica de hecho estábamos hablando acá con las personas que están acá poniéndose en los puestos de la feria y nos comentaban un poco lo mismo ellos conocen este sector hace harto tiempo y esa habría sido un poco la dinámica porque claro uno dice ¿cómo habría entrado este puente? se habría escondido debajo estábamos tratando acá de especular que cómo lo habría hecho pero claro acá nos dieron luces de que esa habría sido la situación mira te voy a pedir al Oscar que nos muestres donde está la camioneta blanca al fondo hay una calle allá estaría la plaza vamos a tratar de llegar allá después en un ratito y ellos habrían corrido por la plaza se habrían dirigido por esta calle habrían corrido hacia el sur digamos y el amigo de Matías entonces habría entrado acá a este puente y quizás tiene que haber salido corriendo hacia allá donde sigue la calle es al fondo y Matías siguió de largo donde vemos ahora la camioneta gris que va al fondo y allí está el pasaje Tiziano que fue donde se metió finalmente Matías mire voy a tratar de hablar acá con algunos vecinos a ver si es que también perdón Pauli el relato que tiene la PDI es que no es que el joven cruza el puente es que se mete bajo el puente sobre ese puente exacto esa es la duda darnos el lateral del puente Oscar si se puede dar vuelta ahí y nos puede dar si está enrejado todo el puente o alguien se puede meter abajo el puente está enrejado Julio no claro está enrejado si por eso acá con los chicos también estábamos con la duda porque decíamos yo también me preguntaba lo mismo que tú o sea cómo pudo haber bajado y se habrá escondido debajo del puente porque acá está lleno de rejas está todo totalmente enrejado no hay tampoco ningún hueco todo hacia el sector mira solamente acá todo hacia la orilla mira pero igual si todo está todo enrejado si de hecho lo estábamos mirando de hecho la otra parte que estaba donde empezamos el despacho también está enrejado entonces tiene que haber hecho una maniobra yo creo demasiado específica para haberse metido debajo del puente porque también acá está lleno de basura y agua no tiene un fácil acceso por decirlo así quizás esa es la respuesta porque Matías siguió de largo y no se metió al puente quizás el amigo tuvo la habilidad para saltar o para meterse al puente y Matías en la elección prefirió seguir corriendo porque está difícil meterse abajo al puente digamos y en ese lado tampoco está igual de hecho arriba Julio Monse en las dos si tiene todo enrejado miren lo estoy mostrando ahora que tiene estos alambres de púa de hecho arriba miren entonces de hecho también está bien peligroso o sea no es llegar y aquí encaramarse por decirlo así y saltar o sea tiene que haber tenido una habilidad yo creo demasiado grande para poder haber hecho eso saltar aquí es muy preliminar todo lo que son trascendidos son información que le ha llegado a la familia pero no sabemos efectivamente una versión confirmada de a donde se habría escondido el amigo de Matías claro o quizás probablemente Julio Monse lo que yo creo estando acá es que yo creo que definitivamente se metió por el puente y siguió corriendo hacia el fondo claro porque claro los autos que pasan por acá no pueden entrar al puente entonces quizás el joven corrió cruzó la calle y se metió al puente derecho para allá información preliminar obviamente es una especulación pero difícilmente yo creo que se tiene que haber metido debajo eso es lo que está por investigarse también es una buena lógica la que tú dices porque te vienen siguiendo en auto te meten en algo peatonal no puedes cruzar por lo menos te da tiempo para poderte escabullir el tema es claro que como los familiares nos han dicho que se escondió en el puente uno entiende que el mismo joven porque la familia nos ha dicho hemos estado en contacto y hablando con el amigo de Matías que vivía ahí en el sector y que fue con el que escapó y que eran que se supone se estaban yendo de celebrar el primer día de trabajo entonces uno entiende que la versión es fidedigna del amigo con la familia que le dice me metí acá en el puente capaz que ellos tengan un entra que no sabemos capaz que sepan de algo que no porque son del sector digamos pero esa sería un poco la situación de la instancia que la versión de la propia familia por testimonio del propio joven le dijo que se escondió él en el puente y Matías siguió derecho a esconderse en el pasaje digamos claro quizás Julio él dice se escondió en el puente aduciendo que a lo mejor entró por acá se quedó aquí o quizás llegó hasta el final del puente entró nomás entonces no necesariamente uno tiene que pensar que a lo mejor se escondió abajo porque claramente acá es un poco imposible pero quizás esa puede haber sido la dinámica que cuenta la familia él dijo me escondí en el puente porque entró acá y a lo mejor se quedó aquí estaba oscuro a lo mejor se quedó mirando el auto desde acá eso es lo que no se sabe o a lo mejor siguió de largo por la calle que sigue acá del puente son varias las opciones pero por lo menos lo que vemos acá Julio Monse es bien difícil que haya podido acceder acá porque también hay una especie de pequeño barranco que da incluso acá a todo el canal que haya podido subirse que haya podido entrar en una milésima de segundos pensando en un estado de desesperación es bien complicado o sea o tiene que haber tenido una forma una agilidad demasiado grande para hacerlo o quizás todavía todavía está como en el tema de la especulación y hay que averiguar más detalles de lo que significa esconderse en este puente igual cuando uno hace el recorrido en el mapa Matías corrió varias cuadras es decir la verdad es que el recorrido que hace es bien largo hasta que encuentra esta calle que puede ser la misma lógica esta calle más chiquitita donde ahí es donde justamente se mete a la casa donde pasó todo esto pero algo pasó también con esta situación que a ellos les genera mucho mucho temor y se explica lo largo de esta huida de Matías hasta llegar a este pasaje Pauli no claro de todas maneras Monse de hecho bueno acá en off no quieren hablar con nosotros en cámara pero hay unas personas que están acá al fondo que están ahí comprando algunas frutitas nos comentaban que lo que ellos han escuchado es que desde este puente aquel día habrían visto también pasar tres personas o la misma persona ya la misma persona que podemos suponer que podría haber sido el amigo de Matías habría cruzado el puente y habría seguido corriendo por la calle eso es lo que dicen ellos no nos quieren entregar la versión por su cuenta pero es lo que nos comentan fuera de cámara ahí estaban mostrando por ejemplo la cámara de Oscar que esta calle sigue hasta el fondo entonces claro naturalmente quizás este amigo puede haber cruzado este puente que le mostrábamos y siguió corriendo hacia allá eso es lo que todavía no se sabe pero los vecinos dicen que le contaron que habrían visto a este niño correr a esa hora a esta hora por acá entonces en materia de investigación claramente pero puede ser una probabilidad que es lo que le comentaba al principio chicos que quizás siguió corriendo de largo y para escapar o se quedó precisamente en el puente escabullido esperando que el auto pasara y mirando que esa es la situación eso es lo que no se sabe es que antes de que ellos se separen en algún minuto se iban escondiendo porque la tía nos relata y nos contó tres veces que una vecina salió a verlos y le pregunta y ustedes que están haciendo y ahí la tía nos dice que ellos le dicen a esa vecina le dice estamos escondiéndonos porque nos vienen siguiendo con pistola no es cierto entonces se nos quieren asaltar con pistola porque ella habla de que una vecina cuando están juntos todavía no es cierto y después ellos siguen corriendo por lo que dice la Monse que son altas cuadras y en algún momento uno decide entrar por el puente y el otro seguir de largo un paulo ese es lo que estamos viendo ahora en pantalla digamos esa separación mira Julio estamos tratando de hablar con si no quería preguntarle que es lo que sabe usted más o menos de acá solo lo que salió en la tele y por lo menos yo tengo unas cámaras por si quieren verla ¿y qué salen en esas cámaras? o sea apunta justo hacia acá ¿y qué se ve? la verdad es que no sé porque yo no sabía qué había pasado el joven por ahí entonces tendría que buscarlo ahora si quiero los busco y los sería bueno para poder tener más detalles en esa investigación es vecino él oiga pero usted ¿ha podido revisarlas? la cámara apuntando al puente no, no la revisó por eso le digo que yo no sabía qué había pasado por acá siempre la reviso cuando pasa alga siempre me piden las cámaras ¿y a dónde apuntan las cámaras hasta el puente hacia la calle? todo este lado ya si es que pasó corriendo por aquí se va a ver no sé a qué hora fue así que tengo que tener la obra y todo eso claro, fue cerca de las 3 de la mañana entonces quizás esto fue antes de antes anoche fue fue a la 1 de la mañana a la 1 de la mañana perdón me corroboran acá fue a la 1 de la mañana que habría pasado corriendo presumiblemente el joven durante la madrugada del miércoles eso es lo que se ve a ver, mira vamos a ver si podemos mostrar un poquito pero ¿a qué se refiere con que él tiene unas cámaras? en la cámara tiene unas cámaras Monse que apuntan hacia el puente usted vive acá sí ah ya él vive acá Monse entonces tiene las cámaras si el joven pasó corriendo tiene que haber pasado tiene que ver acá ah mira este nos está mostrando para que nos puedan mostrar ahí la cámara las cámaras de seguridad para ver si y él puede retroceder a la hora precisamente a esa hora claro y él puede retroceder desde su celular la fecha el miércoles el miércoles creo que fue el 23 a ver si me pueden ayudar un poco con la fecha el 23 de marzo a la 1 de la mañana claro miércoles 23 a la 1 de la mañana claro si tienes razón claro miércoles 23 a la 1 de la mañana sí ahí está buscando su nombre disculpen Samuel Samuel Don Samuel mire ahí no sé si la cámara alcanza a dar la imagen sí lo estamos viendo bien lo estamos viendo muy bien Pauli mire ahí estamos viendo si es que aparece está marcando a la 1 de la mañana la cámara de seguridad y parece que no se alcanza a ver nada ahí lo está la está moviendo está moviendo el tiempo no sabemos la hora exacta también es un aproximado claro es un aproximado sí pero en la hora exacta si tenéis la hora exacta yo con la hora con la que sale la cámara ya podría ver si tenéis la hora de la cámara de la de la de la ¿cómo se llama? residencial si tuvieran las horas de la cámara yo le puedo dar la hora exacta porque así me voy a poner a buscar y no encontrar perfecto ya vamos a hacer esa averiguación chicos vamos a averiguar bien qué hora fue para poder pedirle a Don Samuel que nos mande la cámara así que vamos a tener esa información y a la vuelta les contamos a ver cómo nos va ya gracias Pauli entonces bueno yo creo que todo eso es bien impresionante como hoy día existen muchas cámaras las personas que lo tienen en su celular que pueden retroceder con la fecha y la hora entonces yo creo que todo eso va a aportar es importante ahí que la Pauli le haga el contacto justamente a ese vecino con la policía de investigaciones porque puede ser un gran aporte también si es que efectivamente el amigo pasa por